Hola, buenas, bienvenidos a GRIP. Somos EIREN81, GRIP9 y muy buenas y calurosas tardes. ¿Por qué hace más tarde calorcito? Ha llegado el verano. ¿Qué pasó? No, pero mañana ya bajan las temperaturas. Bueno, casi noche. Claro, es que aquí es noche de más tarde. Aquí todavía está el solazo pegando. Sí, de hecho estaba diciendo que vamos a tener que cambiar la hora porque a las 8 aún es demasiado día. Pero yo creo que eso lo dejaremos más para el verano. Supongo que retrasaremos un poco para poder aprovechar un poco más las tardes. Para todos, vamos, no nosotras solas ni nosotras. Cualquiera que podamos aprovechar. Bueno, Nitsuga, por ahí, el domingo nos vemos. Sí, muy buenas, Silma, muy buena ropada, muy buenas el Witcher. Que íbamos a ir todo el fin de semana, pero iremos el domingo que así aprovechamos. Vemos todos los jueguecillos, jugaremos alguna partida, así que vete, pero están pensando en algún juego. Que estaremos por ahí. Sí. Y... Sí, además tienen buena zona, ¿eh? Tienen ahí unos cuantas mesas. Sí, la verdad que sí. Haremos el tour. Sí, primero, es como que por la mañana estaremos con los juegos. Bueno, miraremos a ver cómo nos... cómo nos apañamos, pero ya eso. Miraremos prototipos que tenemos ahí pendientes y después jueguecillos. Tengo menta ropada que si tenemos que retrasar por el sol, nos ve haciendo los directos los miércoles y viernes a las 12. No, también... A ver, también es porque aquí por la tarde le pega demasiado. Hace calor. Entonces, hace mucho calor, se condensa bastante y oye, pues hay que cuidar los equipos. Que cuestan sus dineros. Pero bueno, a ver, ya iremos mirando. Por ahora no creo y ya después para, yo qué sé, junio o por ahí, veremos a ver. Hacemos horario de verano. Si es que ahí, si se va a la playa o tal, un poco que vengas, ya no puedes... Bueno, si se puede ir a la playa. Porque estábamos metiéndonos ahí en unas cosillas que no podemos decir nada, pero se vienen cosas chulas. Sí, pero además que... Con mucho trabajo. Mucho trabajo, pero cosas chulas, la verdad. A 50 metros y yo ya me veo metiendo los pies por lo menos. Yo me hubiera metido los pies. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Pero eso qué es? ¿Playa? ¿Pero eso qué es? Mira, es una de las razones por las que nos hemos venido para Galicia. ¿Qué te crees? Madre mía, el mod, ¿cómo está? Si lo cambié, le quise quitar cosas. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Términos sexuales. ¿Se come? Vale, muy bien. Pues no, no se come, ropada. Pero vamos, que... No, voy a quitar. Igual es el stream elements y no es el de Twitch, que puede ser. Tengo que mirar eso, perdón. Sí, además se están poniendo muy bestias. Porque el otro día leí que quieren equiparar el tema de streaming a producción de televisión o de streaming como Netflix, HBO o tal. Y es como que porque tres o cuatro, vale, venga, o diez, puedan hacer programas, programones, unas cuantas veces al año, no significa que sea la producción. O sea, no sé, me parece una locura. Qué bien, la idea. Sí. La verdad que sí. Comentaba algo, y te digo que es donde pasa todo el verón. Oye, pues... ¿En Galicia? Oye. Pues si estás cerca, habrá que verse. Rías Baixas. A pagar impuestos. Sí, sí, a ver, es que... que no tiene sentido. O sea, una local no paga lo mismo que una nacional, que no, que no, que estamos locos. No sé cómo acabar. Que se les está yendo mucho la olla. Quieren restringir demasiado, yo creo que al final lo que van a fomentar es una huida. Pero bueno, veremos cómo van los acontecimientos y veremos cómo van saliendo esas cosillas que tenemos pendientes. Sí, que prontito se atreve una cosa. Sí. Pero bueno, hay mucho trabajo por ahí. Sí. Hoy solo vamos a jugar a un juego. Voy a bastante en eso. En principio, bueno, pues charlaremos y eso. Pero es que... Han llegado las elecciones, Fabric. Este juego... A ver, tengo puesto al revés. No, lo tienes bien. No, por atrás. Es una pasada, la verdad. Pone de 60 a 180 minutos y podemos asegurar que la primera partida que jugamos fueron 3 horas. ¿Vale? Ahora ya vamos reduciendo tiempos, pero... Pero tal. Y es bastante... A ver, las reglas tampoco sean complicadas, pero... Poder optimizar todo es complicadete. ¿Vale? Y tenemos la expansión que ya la jugaremos con Godzilla en otro momento. ¿Vale? Nada, que comenta que tuvieron que hacer lo mismo y... Con el Google News y al final recularon. No sé. Quieren mover todo, podcaster y todo. Pero bueno, a ver qué pasa. Delta del Ebro estuve yo en la excursión de fin de curso hace muchísimos años. Muy bonito. Sí, bueno. Va a ser muy bonito. Creo que va a ser un directo con banda sonora de perro. Que no sé qué le pasa al perro del vecino. Lleva toda la tarde ladrando. No sé, queda afónico. No, la verdad que no. No, lleva todos los días ladrando. No, no, no. No, no, no. Esta tarde está especialmente intensiva. Si ya dormir la siesta de hoy no le dejo. Quiere muy fatal, ¿eh? Estos cambios de tiempo así. Estos cambios de tiempo, sí. Claro, yo necesito que esté acostumbrada a que el león refresca de verdad. Entonces por la mañana, pues bueno, te asas. Pero luego... Es como lo de las placas solares. Si estás a las cuatro y necesitas una licencia de industria. Claro, es que es el problema. Se creen aquí... Quieren sacar tajada y no se puede en ese aspecto. Pero bueno, veremos cómo van saliendo las cosas. A ver, a ver qué van haciendo. Bueno, de todas formas lo de las placas solares, la termo... Termo aérea, ¿no? ¿Cómo es? No. Ah. Yo de ahí no sé. Sí, la del aire. Como lo que tienen instalado tus padres. Aerotermia. Aerotermia. Es que a mí el orden se lió. Todas estas cosas veremos qué pasa. Porque además ahora en Holanda han creado una empresa. Ha creado una mezcla entre molino de viento y placas solares. Y cosas así. Total, que veremos qué pasa con la energía. Así es que no ponemos una bici enchufada a la red eléctrica. Y estamos ahí dándole el pedale. Estás editando y dándole a los pedales. Imagínate, estaría mazadísimo. No tendría piernas. Tendría las piernas de Roberto Carlos. Empieza a pensar que hubo tenido algún tipo de alergia. Sí, tienes la mano un poco... Me pica siempre. Bueno, la de la mano ya es por demás. Por la luz puede ser. Se me hacen todo lo de granitos y ya está. Sí. Bueno, cosas ya que pasan. Es un desastre. Pues nada, estuvimos eso. Jugando unas cuantas partidillas a... A Small City. Que es un juego que lo trae... Lo tienen Draco y Eclipse. Lo van a distribuir ellos en España. Y lo vimos el otro día. Ahí tenía la expansión que traía Godzilla y demás. Que lo que estoy leyendo... Que son diferentes expansiones... Digamos, extra para ir añadiendo algunas en conjunto o por separado, como quieras. Pero ya hay que darle unas cuantas partidas más al juego para poder... Sí. Para poder llegar de él. Bueno, ahora hemos logrado... Muy entre comillas... Contener el tema de la contaminación. Deluxe Edition. Y lo que decíamos... Después hay... Eso sí, hay más... Expansiones. Más paneles. Perdón. Hay más paneles. Por aquí. Que es el modo... Vamos a ver... El modo fácil, modo difícil y demás. Sí. Bueno, aquí tenemos losetas extra. Que tengo por aquí. Las listas. Sí. El resto de los nipples, que son otros colores. Ajá. Son verde kaki. Que le va perfecto. Y azul celeste. Y después tenemos las cartas como de promesas especiales. Sí, que ya son más chungas de conseguir. ¿Vale? La que ya te dice que realmente lo que te dicen estas es que te restan. No te suman. Por ninguna suma. ¿Vale? Entonces, es una liada. Es una buena liada. Kaki lo pone. Avanzado. Que añadas las cartas. Añadas las cosillas. Ajá. Y... Cambios en condición de victoria. Dependiendo. Claro, porque hay diferentes. En estas cartas lo que tienen las promesas electorales especiales. Es que va a ser dependiendo de... De la economía, de los ciudadanos y demás. Y hay un modo solitario también. Vale. Esto ya es más liada. Se viene. Se viene. Y después... Después... Después tenemos... La expansión. Esto. Godzilla. Que tenemos muchas ganas de prueba en la web. La expansión... A ver, vamos a poner... ¿Eso para aquí? Rebajamos a toda leche, si quieres. Total, teníamos un bote. Voy a meterme todo en bote. Vale. Teníamos aquí la expansión. La expansión. La expansión. Winter expansion. La expansión. Que tenemos diferentes tablerillos con ríos y demás. O sea, hay bastantes tablerillos. Mira. Hay bastantes, ¿eh? Y tiene unas que son como de China y demás. O sea, que tienen ya otras cosillas aparte. Tiene, tiene. Bien encargadito. Tiene cosillas. Con bastante... Y diferentes terrenos y demás. Ajá. Y bueno, las losetas que aún no las hemos destoquerado porque no hemos abierto nada por aquí. Es que hemos estado full con este y este ya lleva su tiempo. Y este lo que vas a tener va a ser, mira, aeropuertos, centrales aquí térmicas y demás. ¿No tenías una fábrica de tres? Sí. Y diferentes cosillas a mayores. Y edificios, por ejemplo, los de... Estos de... Este es el de... Sidney. Sidney. Joder, no sé. ¿Cómo es? Sidney, la de Nemo. ¡Ah! ¡Yo! La de Dori. ¡Ah, mi cerebro! Y trae unas cartas a mayores de... ¿Cómo se dice? De promesas electorales. Ajá. De promesas especiales y de acciones. Sidney, Guarabí, no sé qué. ¡Ay, cómo era eso! Y aquí cosillas, los Godzilla. Más radiación. Piedras. Y esto que creo que son... Hay una expansión de nieve, no sé qué. Serán como muñecos de nieve o alguna cosa. ¡Hala! ¡Hala! Y lo que te comenta... Comenta, Ed, que... ¡Oh, Godzilla! Hemos creado una biopsia. La verdad es que sea mativo, ¿eh? Bueno, aquí trae una explicación que yo... Esto no me he parado a mirarlo, ¿vale? Porque si no se me... Se me colocaba todo. Pero bueno, aquí te ponen los componentes. Por aquí todo lo que hay. Y después te va explicando. Expansión de Godzilla. Y te explica el desarrollo de la partida. Dónde afecta, ¿no? En cada... Creo que Godzilla te va a destruir casas. Tengo la sensación. Comenta, Ed, que sí. Que solo por los únicos de Godzilla ya merece la pena. Hay una expansión de doctores. Ah, este sí que lo estuve mirando. Que es que en la clínica vas a tener que pagar sueldos. ¿Vale? La variante del alcalde. Esto no lo he mirado a ver de qué iba. Expansión de terreno de tablero de jugador. Esto creo que tienes diferentes terrenos y demás. De hecho, solo jugaría con los Godzilla. Es que están muy chulos, ¿eh? Expansión de tablero de jugador asiático. Que son diferentes tableros. Está bastante, está bastante completito. Y expansión, nuevas cartas de promesa electoral. Expansión, nuevos edificios. Que son los aeropuertos. Son promesa electoral, aeropuerto de 8 espacios, aeropuerto de 9 espacios. 4 bancos de 4 espacios, 4 centros de reciclaje de 4 espacios, 4 estaciones de tranvías, 5 espacios. Mira, aquí ya tienes reciclaje. Eso es muy interesante. Desarrollo de la partida. Te va explicando un poco en qué cambia cada cosa, ¿no? En cada fase. Y por último, los edificios, pero no. Sí, edificios reales. Que es el de Sidney y es... La ópera de Sidney, el Big Ben. El Big Ben. Creo que solo son esos dos, por ahora. Sí. Y el último... Que es la expansión de la planta de energía. De la planta de energía. Ahí ya se te complica. O sea, que tienes para elegir todas las expansiones que quieras y más. Todas las expansiones que quieras. Está muy chulo, ¿eh? Y la verdad que es un juego que nos ha gustado mogollón. Es un juego que nos ha gustado mogollón, la verdad. Muy, muy interesante. Y bastante guay para darle el coquito, ¿eh? Sí. Me faltan aliens. Siempre aliens. Ya, vendrá otra expansión. Oye, esta Godzilla, ¿qué más queremos, no? J.B. ya lo comenta y dice que el base ya tiene mucha homiega. Uf, sí. Lo que lleva a la expansión es muy cuqui, pero se va a quedar en balda. No sé, nosotros tenemos ganas de probarle. Alguna. Me ha gustado mucha caña. Lo que pasa es que las expansiones tendrás que meter de una a una y eso va a ser ya como muchas partidas, ¿no? Sí. ¿Vas a recogerlo tú? No sé, podríamos ir recogiendo mientras hablamos, ¿o qué? ¿Es un ASMR? No, porque como vamos a hacer el tuto en algún momento, pues ya tenemos todo por ahí. Ah, bueno, vale, es verdad. Ahí tienes toda la razón. Vale. Mientras ya queda esto, si total no se ve. Ahora toca grabar el tutorial, verás tú. Tutorial de una hora. Cambiar para que quede con Godzilla y unos zombies por ahí para limpiar mendigos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo de EF! Es buena idea. Mira, hay que contactar para que nos hagan la... ¡Ojo que es buena idea! Esto sí, esto sí. Puede dar mucho juego, realmente. Puede dar muchísimo juego. Y nos llamó mucho la atención y la verdad que creo que es un acierto... ¿Tú un punto de sopa ir? Sí, está todo puesto aquí de cualquier cosa. Total, ya no se ve en cámara. Estuvo guay, estuvo guay, la verdad. De hecho, lo que dijimos, fue el primer juego que fuimos a Interocio. Estábamos hablando con unos chicos de Drag Ideas y de Clipse. Y... Muchos teníamos y dije, ostras, uno sobre ciudades. Tengo que verlo. Tengo que jugarlo. Y al final, pues... Nos lo pillamos. Sí. Que pesó bastante, descargad con él todo el tiempo, pero... Sí, porque es bastante grande. Grandecita la caja. Y pesa, porque tiene su material. Tiene bastante componente. Pero bueno, merece mucho la pena. Bueno, y las pantallas que no hemos hablado de hoy. Sí, bueno, casi no las usamos, pero tiene la pantalla para cuando construyes. Sí. Nosotras lo de las pantallas tampoco lo usamos mucho. Porque como estamos más pendientes de lo que hace cada una, nos da un poco igual. Lo único que echaría en falta es lo de la pantalla... No, la hoja de ayuda. No, en la pantalla... Sí, bueno, aparte de la hoja de ayuda, en la pantalla poner este. El del residencial, todo lo que hace. Porque no llegas a verlo todo. Bueno, pero... Más o menos, una vez que le pillas... Los iconos son bastante claros, entonces por ahí no hay problema. Y Rupala comenta que uno de sobrecidades es Frostpunk. ¿Frostpunk? Ah, sí, sí. Sí, pero además lo vimos. Lo tenía un mortal, pero... No lo pudimos probar. Es la espirita más clavada que me llevo. Ah, pero bueno, no pasa nada. Hay otros. También te da... Es curioso que también llegas a conocer... Otros juegos. Como no llegas a optar por otros, o vas con determinadas editoriales con las que tienes como más feeling, o que te gusta más normalmente todo su catálogo, nos sorprendió y creo que fue un acierto. Estuvo bastante guapo. Por cierto, estaba pensando yo ahora en juegos que no se conocen tanto. Ah, están unas campañas ahora en Verkami y en Kickstarter que están petándolo bastante. ¿Qué es eso? La verdad. Si quieres ponemos el Verkami. Sí. Bueno, o pon, mira, pon en la web nuestra, donde tenemos lo de los crowdfundings de este mes, que ahí tengo actualizado y así lo miramos. Ok. Sin problema. Ataque químico. Unas piezas para colocar encima de los ciudadanos para convertirlos en zombies. Los de los contrarios, claro. Yo lo veo. Sí, sí. Vamos a tener que inventar expansiones, ¿eh? A este paso. Es que comentaba, Rupada, que el fraspa no tienes problemas de polución y de muertes y frío, sí, pero nada de polución. Es que la polución, ojito. Verkami, la zona de Verkami. No, no, no. Dale al de novedades este mes. Ah, vale, vale, vale. En las flechichas. Sí, sí, sí. Es el ahí mismo. Vale. Me tienes que ampliar un poco porque si no quedaba un poco raro. Sí, puedo hacer esto. Bueno, si vamos a abrir. Vale. Vale. Habíamos repasado los crowdfundings al principio de mes, pero vamos a volver. Vaya chorrasca y que nos comimos el otro día, ¿eh? Ya. Yuju. Qué ganas. A los crowdfundings. Y abajo, 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 abajo. Bueno, se puede dar. Pudieras haber pinchado donde ponía crowdfundings y te ibas abajo. Ya. Vale, vale, vale. Bueno, tambores. Tambores, que ya se acabó. Todo un éxito. No nos extrañamos. La verdad que el juego está súper, súper, súper bien. Ya visteis la partida aquí y todo eso. O sea. Bueno, y el tutorial que nos dio Pino. Que era como estar viendo la mazmorra de Pache. Viviéndola. Sí, sí. Vivo en directo. Y España Romana, que también lo ha conseguido. Que la verdad que nos lo agradecemos mucho porque, o sea, nos alegra mucho porque tiene muy buenas pintas. Y la línea de ciudades en juego está genial. Didáctico. Vale, el de Cochex está ahí un poquitín atascado, pero bueno. También lo tenéis por el canal, si no tenéis claro lo cual es. Y la partida y demás. Sí. Creo que va a haber algunos... Si no sale, va a haber algunos cambios. Igual después puede tirar mejor. Vale. Y incómodos invitados dos, que también lo han conseguido. Ole. Ole. No me acabó, creo, eh. Sí, bueno, pero lo han conseguido. Ah, bueno, sí, eso sí. Pero lo han conseguido. Bueno, es que nos va a ir al post. Si le pillas en el nombre, creo que... Vale. Teve Slice, que también está a tope con él. Sí. Y lo ha conseguido de sobra. Un juego que es bastante divertido, bastante... Risas ahí. Sí. Mentiroso. No se nos da bien mentir, pero guay. Yumikitty. Yumikitty. Este salió ayer y al poco tiempo ya estaba totalmente... Es que es gato, sí. Son gatitos, muy chuli. Ya que tenéis a nuestra Mew. Adorable Mew. Super Mew, ahí. Y tenéis partida y tutorial, ya sabéis. Lo hemos jugado en directo también. Sí. Aunque la partida no es la del directo, porque nos salió un poco rara. Entonces volvimos a grabarla. Sí. Lo único, la pega que le diría es eso, que a partir de tres, mejor. A dos tendría que modificar, porque si no hay momentos que es coger cartas, es robar cartas. Pero bueno, ya lo comentamos. Warcore Adventure. Sí, que es un pledge que puedes conseguirlo más tarde. Vamos a sacar alguna cosilla nueva más, ya estaremos al tanto. Sí. Vale. Trastolillo. Trastolillo, este ya lo hablamos, que eran los de mitología cántabra. Ajá. A ver qué tal le sale la cosa. Sí. Vale. Rebel Princess. Rebel Princess. Otro que salió ayer y también se financió súper, súper rápido. Y es chulo, es a partir de tres y son princesas que no quieren casarse con príncipes. Entonces es como una cosilla. Vamos a quitar esto, si quieres. Vale. Y ponemos el vídeo. A ver un poco cómo es. Sí. Érase una vez, una princesa en apuros que esperaba ser rescatada por el príncipe azul. Érase una vez, una princesa independiente que no necesitaba que ningún príncipe le daba. Invitó a sus otras amigas princesas a una macrofiesta de cinco días. Su objetivo, pasarlo bien y evitar que los príncipes se colaran para proponerles matrimonio. Rebel Princess es un adictivo juego de cartas de tres a seis jugadoras que consta de una baraja de cuatro palos. Tenemos cuatro palos. Varias cartas de princesa. Bastante buena pinta. Y gran diversidad de cartas de ronda. En cada ronda se juegan varias bazas. Madre mía, un vídeo súper raro. Sí, sí, sí. No te explicará todo y tal. Vale, guay. Pero bueno, veis que ha tenido súper éxito eso. Soy el vídeo, vale. Pues... No sé por qué, pero vale. Ah, bueno, porque claro, estaba en el poner esto. Tenía que haberlo puesto, el mute. ¿Lo ves? Bueno, no pasa nada. Supongo que lo habéis escuchado bajito. Igual muy alto. Claro. Si lo hubiera puesto aquí, yo hubiera resolucionado todo. Perdón. Un momento de producción y demasiados botones. Pero bueno, ahí ves que lo tiene que conseguir. No, pero no hay problema. Narradora y Globo. Bueno, tenéis las dos. Por si os enteráis mejor con la otra persona. Y otro que está a punto de llegar. Que llega la semana que viene. 27, 25, no sé qué día era. Salía el de los de... 18 games. Bueno, que está en... ¿Vercami ahora? No, aquí está. El año pasado cancelaron y volvieron. Ahora sale otra vez. Correcto. Que se incorporan a... Bueno, con memoria que ya lo tenéis por ahí. Pantheon, Extremadura e ISO. Que les han dado una vueltilla sobre todo a Pantheon y a Extremadura de temas de imagen. Y se incorporan Flipa y Yin-Yang. Flipa es para hacer palabras. Está bastante bien. Y el Yin-Yang, para dos. Brutal. Lo probamos en interucio y ojito. También os he explicado un poco el de Flipa. Pero el de Yin-Yang es una pasada. Así que ya sabéis. Estad ahí atentos. Que está bastante bien. Vale. Y luego tenemos Filipinas. 1876-1898. Estos de Headquarters. Que son... Nosotros financiamos Europe. The World at War. Que lo tenemos ahí pendiente. Son World Games. Y este es sobre la guerra de Filipinas. ¿Vale? De España y todo este rollo. Bueno, rollo. Historia, perdón. No es un rollo. Vale, lo pedimos. Y nada, que lo van a sacar. Y tiene muy buena pinta. Bueno, lo van a sacar. No, ya empezó hoy la campaña. Y está ahí. Que por si se interesan los juegos... Históricos y demás... Tiene... Tiene pinta. Pintaza. Sí. En las últimas décadas del siglo XIX, el sentimiento de independencia crecía en los corazones de los filipinos. Las autoridades españolas tuvieron conocimiento de una inminente rebelión. Esto precipitó todo y el 29 de agosto de 1896, uno de los líderes filipinos, Bonifacio, se revela y con el grito de Valintabak comenzaba la guerra de Filipinas. Tienen varias... recompensas diferentes y demás y ya está, ya está, ¿no? Sí. Pues eso es lo que queríamos ahí. Que estábamos ahí, que dejamos Jumikitty, Rebel Princess y Filipinas un poco ahí al final, pero... pero guay. vale, 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 vale. Y nada, yo creo que... Bueno, os paso el enlace a nuestra página y acabamos antes, también es verdad. Que a veces no me funciona a cerebro. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Y así no os pameo tanto. Pues ahí tenéis la página, tenéis los enlaces y oye, si os parecen interesantes... Todos los juegos de novedades del mes. Que allí hemos tenido algunos de Bumbly, el... Death by Daylight, que está chulo, lo hemos visto por ahí, también tiene muy buena pinta. Así que... ¿Cuántas veces has spameado eso? Tres, estaba spameando los chismes, pero claro, si pongo la página... ¿Ya está todo ahí? No me llega, vamos a seguir. ¿A quién es que repasamos? No, ya está. No, no, porque solo es el de Bumbly y ya está. Tampoco hay mucho más. Vale. Que Bumbly sale el 27, creo, también. Y nada, esto era un poquitín lo que... Nos ha llevado casi todo... Casi todo al directo la... El Small City. Ya sabíamos que iba a pasar, porque tiene lo suyo. Hacemos un rino. Como te gusta el rino, ¿eh? Rino Heroes. Rino Heroes. Ostras, sorpresa. ¿Qué? Sorpresa. Me he perdido, Ed. Me he perdido. No sé, estoy perdidísima. ¿Ya? La página. Ah. No sabéis que hay una web. Sí, postre. Hay web ahí. Ahí están las reseñas de juegos y novedades cuando son. Claro, porque de hecho, las novedades las hacemos pasándonos las páginas. Hay de todo. También hay de libros y cosas, ¿eh? Sí, tenemos. Tenemos bastante. Tenemos la página web de Proyecto Glir. Tenemos la página web de Versus Limites a la accesibilidad. Tenemos este canal de Twitch, dos canales de YouTube. TikTok. Y luego redes sociales. Que es imposible ello. Instagram es un amor al odio. Nunca he conseguido hacer nada. Está Facebook, pero está un poco perdido. Está Twitter. Sí, está Instagram, que bueno, pues oye, es un poco más llevable, pero cambia las cosas. Es que cambia los algoritmos y yo a veces me pierdo. Y está el Telegram, que lo hemos dejado ya olvidado. Creer un grupo, le tengo que darle caña, a ver si lo pongo. Para el interocio y al final... Y al final la de la. ¿Sabes qué pasa? Sí, sí. Pero bueno, la verdad que el Smooth City me está gustando cada vez más, ¿eh? Ahora que ganaste, ¿no? No, pero quería decir, si te centras bien, lo que pasa es que tienes que tener muy claras las influencias. Tienes que estar muy atento de todo. Y cuidado con la contaminación. Tú ya has pillado el truco, lo de la contaminación. Crear jardines, 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 jardines. Que llegó un momento que tenía 20 jardines prácticamente. O sea, no tenía tanto paisano para contaminar. Y eso que tú, que me he fijado, cuando recogíamos, solo tenías una fábrica. Ya, pero no producía. Pero a mí lo que me contaminaban son los ciudadanos. Que claro, te van a ser los votos, los votos, los votos son importantes. Claro, es un equilibrio de todo. Ya, ya, son muchas cosillas. Ay, me da igual los ciudadanos. Está guay. Yo quería votos solo. Me da igual la contaminación. Estaba pensando en la BGG esta. Sí, claro. A ver cuánto le damos. 3,80 y algo, creo. ¿Sí? Sí. Ese no es, ¿eh? Buscas Molditi desde el buscador directamente y lo encuentras. Sí, es este. 4. Ya da 4. ¿Ya da 4? Pues da 4. Un 4. ¿Qué os parece? ¿Es un 4? ¿Y cuánto le da arriba? 7,8. Vale, bien. ¿Y cuál es eso que nos había dicho antes Antioquía, ¿no? O Antiquia. Antiquia. Espérate. Antiquiti. Antiquiti, sí. Es de 4,31. Mejor 2,3. ¿Qué es este? Antiquiti, sí, sí. 4 de peso. Sí, pone 4 de peso. Guau. Qué chulo, ¿no? Ojo. Tiene ahí, parece un libro de los de antes, ¿eh? Totalmente. Me cago. Madre mía. Por ahora estaremos en Small City. Quedará un futuro y algún futuro cuando un día nos aburramos. Queda, queda ahí. Madre mía. Madre mía. Uf. Pues queda, queda ahí en los... Pues Small City puede ser uno de los que más los más duros, puede ser. Te lo añado la colección. Wishlist. Abajo, el último. Vale. Lo añado la colección y así, que luego si no se me olvida. Me hará que editen más pros. Ya, ¿eh? Era el tocho, ¿eh? Joder. Estaba pensando... ¿Qué? 4. ¿Y el de Arnova? ¿Cuánto tenía? ¿Menos de 4? Pues también depende de la gente cómo vaya puntuando, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, es como todo. ¿Cuánto tenía? 3,72, vale. Pues mira. No he llegado. Pues sí, igual eso es más complicado. ¿Qué vas a mirar? El de Tindaya. Solo por curiosidad. 4. Vale, Tindaya el 4 también. ¿Ves? Es que me estaba acordando de Tindaya que era un brigadillo. Feudum 4,6. Frostpunk 4 algo. On Mars 4,6. Guau. Sí, pero On Mars nunca verá esta casa. Feudum. Sí, Feudum eso no te salía en las... De hecho, Feudum es de maldito, ¿no? No salían las... Creo que podía salir en las cajas malditas, me parece. Poner sobre el Z. Ah, pero si lo estuvimos viendo el otro día. Ay, perdón. Mi cerebro se colapsa, ¿vale? Sí, sí, sí. Pues puede ser porque lo estuvimos comentando. Sí, es el que querían ellos. Comenta de ese. Sí, sí. Claro, me acuerdo de verlo esto y escucharlo. Me sonaba. ¿Y es? Lo que pasa es que es como un libro. Necesito mover la carátula para la portada para no... O sea, para recordarlo y tener... Así como cuando buscas otros que, claro, en inglés se llaman de otra forma llegas allí y dices... Uy. ¿Y este cuál era? Pero bueno, está bueno. ¿Ya ves? Pues muy interesante en directo, me ha gustado. Me ha gustado la partida. Me ha gustado que ha sido una partida que hemos llevado bastante bien. Quiero decir... Dos horitas. Es que llevamos dándole... Por la mañana estuvimos jugando una partida, ayer estuvimos jugando la partida, antes de ayer también. O sea... Son muchas horas ya dándole. Sí. Sí, además es un juego de estos que cuando lo sacas a la mesa y además... Y además, ¿por qué no puede entrar en vuestra casa? Luego cosas espaciales no quiere. No, porque creo que esa verdad es difícil. Y me... Yo creo que el terraform y además me rompió el cerebro. Me puede ni subir. Me impresionó el cerebro y me lo dejó por ahí por los satélites y dije, no, no quiero. No, no, no. ¿Qué hará? ¿No? Había una duda. Por ejemplo, hay una que siempre que lo jugamos con Isuga que era Brass Birmingham, que nos gustó mucho, pero hay el Brass Lancashire también. Y... Mucha gente decía, el Birmingham es mejor para dos. Pero resulta que ahora la gente dice que no, que es el Lancashire. Y hay unos y otros. ¿Habéis jugado a los Brass? ¿Sabéis qué os parece? ¿Qué opináis al respecto? Y ya puede ser que sea para dos. Se comenta desde lo de Mars. Uy, 4.67. El de la lluvia. ¿Y cuál es el de la lluvia? Voy a poner esto aquí para poder poner más. Si no. Si no. No sé cuál es ese de la lluvia. No he jugado, ¿no? Ah, vale. Me dice un... Lo está buscando. Ya, pero, claro. ¿Cuál de estos? Es como otra cosa. Por ejemplo, el Root. Lo tenemos ahí olvidado de siempre. Y no, no, no se entra tal porque para jugar a dos. Y después me he puesto a investigar. Y vale, puedes jugarlo con los gatos y los pájaros. Pero la expansión, unos decían que era Cachivaches. Otro que si... Uno que no me acuerdo cómo se llama el nombre. ¿Qué era otra expansión la que mejor iba? El de la lluvia. Ah, Weather Machine. Vale, vale. Ah, Weather Machine. Vale, vale, vale. El Brass Lankaiser. Creo que es el primero, ¿no? Creo que sí, que era Lankaiser. A ver, miramos. No sé por qué dudas. El Brass. Brass Birmingham. Brass Lankaiser 2017. Brass Birmingham 2018. Vale. Brass 2Playerport. Tienes hasta... ¿Eh? Sí, pero ¿qué temas? Uh-huh. Bueno, bueno, está bien. O sea, sigue yendo ahí. Cachivaches hace más. Es que el de Cachivaches... El de Cachivaches es el que los comentó Rosa, de Dos Tomatos. Nos dijo que si vais a jugar dos, usad este. Pero... Y que el de Cachivaches no lo ve. Claro. Es que ese es el problema. Pero lo típico, que era el típico de tal, que estar, que estar, que estar. Y venga, pues vamos a por él. Pero fue una mala idea. Era cuando empezábamos... 5 con mendigo. No sé qué me ha hecho en el pie. Te habrás dado un golpe igual. Se me ha quedado atascado el pie. Se te pinzó. A veces se pinza. Como cuando te metías en la piscina que te hacían los dedos así. No sé. Pero son esos, los típicos. El root, el root, el root. Y hay que tener un root. Y al final... Casi que no. No sé qué le he hecho al pie. Pero sí, me duele. ¿Es el malo? No, es el bueno. El problema es que es el bueno. No voy a poder andar ahora. Bueno. Oath. Ah, sí. Oath, sí. Que mejor funciona a dos, pero no lo sé. No sé. Es que ahora hay como un boom de juegos para dos, pero también a la vez hay muchos juegos que son a partir de tres, cuatro... Sí. Hay como varias dos así corrientes. Claro, está como los que juegan solos que pueden ir para dos por si acaso. Va a haber un poco ahí. Y luego están los que son a partir de tres o para grupos grandes. De hecho, ¿cuál es el que habíamos visto que era para hasta doce? No sé. Puede ser el Tesauro. Ah, sí. Pero bueno, el Tesauro ya es otro tipo de juego más para social y demás. Claro. Los que sean solitarios, multijugados, claro. Y les comenta, ¿queréis un juegazo a dos? Belfort. A mi mujer y a mí nos encanta. Belfort. Belfort. ¿Me suena? ¿Me suena? ¿Y de qué me suena a mí ese juego? De dos tomatos, eh. También, creo. Belfort. Belfort. Y ya. De dos a cinco jugadores, eh. Tres cero cinco de... No hay muchas imágenes, ¿o qué? Sí, sí que hay. Tiene como tablerillos de... No sé si alguien dice que vale a dos, pero yo os digo que a dos es un eurazo. Pues... Tiene pegatinas, ¿no? Por lo que acabo de ver. Uy, pegatinas. Tiene pegatinas, cuidado. Cuidado. Oh, me tiene muy buena pinta. Sí, son pegatinas. Total. Qué bonito. Es como un pentago ahí. Sí. Oh, es bastante grande, eh. Sí, sí. No, no, culpa, culpa. Pues aquí, según la comunidad, en la BGG lo ponen a cinco. O sea, cuatro mejor. Mejor a cuatro. Pero a veces... Es muy relativo. Yo eso siempre... Me fío en parte, pero después entro en el foro y miro a ver cómo la gente comenta así de dos. Para los tokens. Sí, por lo que tenía pinta es que las pegatas son para los tokens. Porque echaremos una ojeada. Sí, sí. Lo que pasa es que es eso. Como ahora hay una línea tan de novedades de muchos más a dos, muchos tal, pues mira. De hecho, a ver, lo comentamos muchas veces y el Angel Fury sigue siendo bastante... Mira a ver cuánto tiene. Bast... No creo que tenga mucho. Me lo he comunicado. O sea, tienes que jugarlo muchas veces para tener eso, pero... Un tres. No. Un tres. Pero por ejemplo, te dice que es de una a cuatro. A ver, nosotros los solitarios no lo solemos jugar. Y es una cosa que es verdad que no. Pero, con la bestialidad que es, es que es para dos. O sea, el despliegue es una bestialidad. Y aquí está para cuatro jugadores. Pero es mejor para dos. O sea... Bueno, no lo hemos jugado a cuatro, pero a dos funciona muy bien. Es que a dos es a full. Mira, pintadas, eh, los ángeles. Ojito. Ya ves. Mira, que la han puesto hasta las llamas de la... Tú, que la han puesto hasta las llamas de las espadas. ¿Ves? A esto en el nivel nunca llegaré. No. Está muy bien como está. Sergan bien así. No, pero escucha, que también tienen los demonios. Claro, hombre, si uno no va a dejar a los otros sin pintar, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Guau, tía, qué chulada. Guau, cómo mueren las espadas y las hachas de los demonios. Tienen el rollo así como de lava, de... Uf, madre mía. Aprende. De hecho, me está recordando mucho a la serie que estoy viendo yo. Bueno, no es anime, porque es americana, o son dibujos animados, pero está muy chula. El príncipe dragón en Netflix. Está muy bien, son 20-25 minutos los capítulos y me está gustando mucho. Ajá. Claro, dice que en el Belfort que simplemente se anulan opciones por turnos y ya está. Claro. Así que mantiene la igualdad de condiciones. Cuando eso está bien equilibrado, que no te anulan y tal, de hecho, por ejemplo, estuvimos jugando Axe Libris, que lo jugaremos el jueves, posiblemente, ya que el domingo es el día del libro. y también tiene eso de que si eres dos jugadores no puedes poner los ayudantes en tal pieza y tal otra. Sí. Bastante random, ¿eh? El Axe Libris. Es que es un juego que puedes usar, o sea, puedes jugar y estar la mitad de las partidas leyéndote los lomos de los títulos. Lo que pasa es que ocupo bastante. Es muy rando. Mira, cuéntate, que por ejemplo en el Axe Libris a dos cree que sobran acciones. Podría, sí. A ver, nosotros estamos empezando, lo teníamos en la antiludoteca, ¿vale? Y entonces hemos jugado un par de partidas. Entonces tampoco te puedo decir no lo hemos machacado mucho. Igual a lo mejor al principio pues te vienen bien y después cuando ya juegas muchas pues te sobran, Ya no te van también. Pero bueno, está bien. ¿Pasable? Sí. No, pero el Small City, pero mira, el Small City súper bien. Me ha gustado muchísimo. Fue una buena compra. Estuvimos ahí mirándolo y mira. Yes. Tiene cositas interesantes. Tenemos unos cuantos ahí de Wargames, tenemos un par de ellos, ¿eh? Bueno, esto no es Wargames. No, pero quiero decir de los de Draco tenemos ahí pendientes un par de ellos. Saladín. Uy, espera, un momento. ¿Qué pasa? Saladín y Furia. Furia Midway. Ah, Furia Midway también tengo que decir. Lo que pasa es que es eso, al final molan estos juegos estilo Small City que te entretienes más y tal, pero a la hora de crear contenido son más complicados porque necesitas ahí... Rupada comenta, necesitamos un Barrage que lo ve. Un Barrage, ostras, ostras, pues la verdad que me... ¿Quién fue el que lo dijo? No sé si fue él, si fue Rupada, lo del Barrage que estaba guay. Es una cosa que me ha quedado ahí, ¿eh? De hecho, creo que lo tengo en como en deseados de la... de esto, creo, o no lo metí pero está en mi lista aparte, pero me suena. Comenta a Death que el Small City que le ha gustado, que a su mujer también, pues, hola mujer de Death, y que con... con el Godzilla que ya ha terminado de entrar. Es que lo de Godzilla, ojito, que tiene hasta tres, de eso tiene que dar miedo, ¿eh? A ver cómo es. A ver si podemos darle un... Y que Barras también está en la lista de Death. Sí. Pues mira, a ver, espera, la lista que tengo yo aquí, voy a contar, que igual faltan cosas, ¿eh? O igual hay cosas que... La pongo yo aquí, si quieres. Vale, si quieres. A ver, esto... No es ni vinculante, ni nada que se le parezca. Quiero decir, está ahí porque está ahí. Porque a veces, cuando me acuerdo, apunto ahí los libros, a los... Lo he encontrado rápido y todo, eso que sueles tú mandar más aquí. Sí. Disney Lord Cana, cuando salga va a ser un traga perras fino. Sí. Stress Botics. Este, a ver, a ver, el del Stress Botics, entran en si quieres. A ver cómo sale la cosa, porque ya tuvimos el Bot Factory, a ver que no será nada parecido. 4,43, ¿eh? Claro, es que ese... Muy bonito. Lo iba a traer dos tomatos, ya, pero quiero ver cómo funcionan dos. Que no lo sé, ahora que mirar, investigar. Sí, porque información hay mucha, ¿eh? Porque algo, el espacio no, pero los robots ya los puedes... De 2 a 4, pone que es mejor. Es de 1 a 4 el rango, pero dicen que de 2 a 4 es mejor. Vale, pues a mí le encantan los robots, así que por ahí... Ti. Mira. Ah, este ya es bocetado de 2 tomatos, ¿eh? Ojo. Creo que era a final de año que lo iban a sacar, no lo sé, pero bueno. Sí, va a salir un poco tarde. A ver, pero yo creo que este va a ser más complicado que el Bot Factory. Por supuesto, amiga. De hecho, el Bot Factory, ¿cuánto le da? Este, dejemos que es un... 4,43, ¿era? Sí. La Factory. La Factory es 2,63. Claro, es que ya simplemente... Pero por ejemplo, el Kanban que estoy buscando ahora, ¿verás? A ver. ¿El Kanban? Para Kanban, Kanban. Es que el Kanban ya es más. El Kanban es 4,37. 4,32. LV. Que ya tenía los eléctricos, ¿te acuerdas? Sí. Este sí que está... Tiene que estar en la Waze, ¿no? Pues no sé si está ahora, ¿eh? Pero bueno, lo voy a añadir ahora. Esperar que apunte... Que ese de 4,4 mola. Ah, pues espera, te lo apuntamos. El de Boz Stress Botics. Ahí lo tienes. No sé dónde lo descubrimos. Un día lo comentaron dos tomates en algo, algo así. Y dijimos, robots, hay que participar en esto. Sí. Y dice que de coches y de fútbol, que el Nanai. De. Pues está en el Eleven, ¿eh? Eleven que viene ahí. Aquí está. Mosaic, Story of Civilization. Que también lo tienes aquí apuntado. Ajá. No sé cuánto es ese. Este es 2,89. No, este no... Y sí. Pero... Que después igual es más fácil. De 1 a 6. Lo pillas menos, ¿sabes? Comunidad 3,5. Mejor a 4. Que cuando es de 1 a 6 ya... A ver, estos son que los he visto y me llaman la atención. Después a lo mejor llega el momento y digo, no, no lo quiero, ¿vale? No sé por qué te gusta. ¿Por? Porque es chulísimo. Ah. Ya, pero esto se va a ir de madre. Ojo, ojo. Buah, qué bonito. Ya sé por lo tenías. Bueno, el Eleven, no hablábamos antes de fútbol. Pero bueno, el Eleven está ahí, pero a lo mejor, digo, pues no, no lo sé, eso ya... No. La isla de los trenes. Este es de maldito, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, el Eleven de fútbol, pero bueno, de dos. De 1 a 4 no tiene votos todavía. Uh-huh. Uh-huh. ya sé cuál es. Sí, lo va a traer el maldito. Uh-huh. Mira. Como ven los peijarines. Uh-huh. Mira los. Ahí todo... Uh-huh. Nos había gustado, incluso está ahí. Entiendo por qué nos gustó. Muy cookie. Eh, Beer and Bread, que también lo va a traer... Cerveza y pan. Sí, hermandito. Bienvenido. Otra cosa, otra temática que... For Glory. Pues nada, la isla de cuando salga, ya veré. Y va a salir en febrero, creo que para mayo saldrá. Que es de gladiadores y demás, que es para dos. Pero lo... lo abro. 2,5. Bueno. Mejor a dos. Ah, ese de dos. Está chico. Y aquí, se ven las cartas. Oh, Tabletop va a tope, eh. He se aprendido a jugar y al final no lo tenemos, comenta Death, de Cerveza y pan. Ah. Pues no sé, lo tenemos ahí, O sea, está en plan en la lista porque cuando vimos los de maldito y te los pruebo con una tanta antelación, pues... Y después a lo mejor cuando llega el momento dices, pues ya no me interesa. Tenemos el Fantasy Pan. Venga, ya está. Aunque ya pimple todas. Las cuatro ya cayeron, eh. Bueno, ya desde agosto todo el tiempo. Disney Social Arena. Este, pues bueno. Y va a salir y va a salir a la cena para septiembre como es moda. Ajá. Pues un Disney. Hay una aplicación que consume un mogollón, pero está bien. ¿Para probarlo? Sí. Es... Es una arena. ¿Vale? O sea, tienes ahí y además no los tienes ni en mini. Es como un traslúcido de estos. Que tiene... Esto huele a pegatina que tira para atrás. No sé si se hará apreciar. Ay, bueno. Igual. Pero bueno, es Disney. Otra cosa que presente. Mosteiro. Sí, Moesteiro. También lo va a traer maldito. Esto me ha llamado mucho la atención, pero me huele que es muy parecido a Red Cathedral. Sí. Entonces, a lo mejor no llega a venir por esa razón. No llega... No llega a... No llegamos a pillarlo por esa razón. Sí. Porque es mucho con dados, construcción del... Bueno, en este caso es un monasterio y demás. Pero... Pero es otro las registraciones. Muy bonito. La verdad. Pero sí, huele muchísimo a Red Cathedral. Por lo que estuve leyendo es como muy Red Cathedral en ese aspecto. Entonces, a ver que tendrás dos cosas. Es por tú que es. Será diferente, pero como que es esa mecánica así. De hecho, tienes aquí todos. Todos los reyes ahí. Portugal. Detectorama. Esto es una cosa que me llama la atención porque estuvimos ahí un poco flipados con las cosas de detección metálica y resulta que me va a sacar un juego que aún no salió ni nada. Pues primera noticia. Ah, pero es que eso una cosa que vi yo un día por ahí, lo encontré y dije, uff. Pues nada. Lo guarda ahí cuando sale. 3,5, ojito. Curioso. No sabías que... Eso, alguna noche que me paso, digo, bueno, duermo, me pongo a mirar y digo, ay, mira este juego tal y lo apunto y ya está. Bueno, tienes ahí los que te va dando. Pues me has dejado loca, ¿eh? No tengo idea de este juego. Detectorama, eso. Detectorama. 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 Sí. Pues es curioso. Mira, tienes aquí el dial de cuando vas haciendo ojo. Pip, 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 pip. Las ruedas perdidas de Arnak, la expansión de Missing Sparition. Tenemos la otra, no la hemos traído al canal, pero Arnak nos encanta. Es curioso. Juegos que hemos jugado y que no subimos al canal, por lo menos. Es el bocedado, qué chulo. Básicamente, oh, la moto ahí mítica, ¿eh? Y el búho, cómo mola. Estáis como yo, totalmente en el pasado de la expansión. Sí. La Antiquiti, que está ahí. Barras, que ya lo teníamos. Lo acabo de poner ahora. No, lo acabo de poner ahora, ¿eh? No me acordaba de que nos lo habían dicho y lo tengo ahí apuntado. Sí, es verdad, la hidroeléctrica, sí. 409 le da. Muy buena pinta. A mí es que viene y cae. ¿Cuál? ¿La expansión sale? Sí, creo que sí. se refiere a la expansión. Sí, pero Barras lo teníamos pensado. Pues esto va, esto va a meterlo en cámara. Va a ser, ¿eh? Bueno, hay gente que le pone mejor a 4. Depende de cómo lo gestione. Es que también depende de cómo juegue. Esa gente que le gusta mucho la interacción. Hay gente que no. Hay gente que va muy a, necesita gente para jorbar y otras, pues que no... Colores curiosos, ¿eh? Y luego el Vive. Que este... Este... Este que lo traía. Creo que está bien maldito, ¿no? 3.41. Ah, te falta la primera expansión. Pues está guay, Le da asimetría a los... a los... exploradores, digámoslo así, y está guay. Esto no es una paranoia, ¿eh? Uh-huh. Bastante paranoia. Tiene muy buena pinta. Bueno, bien. Y esto está acotado, un poco, porque esto se podría ir de madre. Y dos templos más, sí. Lo tenemos por ahí, la verdad. Sí, si quieres te lo enseñamos la primera expansión, total. Vamos a sacarlo. ¿Sabes dónde está? Eh... Esto es muy bonito por ahí. También tenemos una sorprendiente. Bueno, la sor vendrá pronto, más facilito. Pues, pues, espera, pues, espera. Voy a ponerla así, para que se tape todo eso feo que ha quedado. Eh... Lo trae de vivir algún día, con venta arropada. Bueno, ya lo sacará. Tienes bastante... tochete. Y aquí trae cada uno, tendrá sus cosillas, ¿vale? Uh-huh. Tienen unas diferentes, algunos tienen extras y demás. Te lo especifican su tablero, o sea, se cambia el tablero. Sí. Unas cositas por aquí. Cartas. Necesitamos un inserto para esto. Sí, la verdad que sí. Cartas. Más cartas, ahí. Un avispa que no va a venir súper bien, ahora que vuelven otra vez. Bichitos, más bichitos, y... Bastante interesante. Y bueno, después son los que ayudan a más cosas. Pero sí, lo tenemos un poco parado, porque es que no hemos dado para más. Sí que te amplía todo. Más cartas, más templos, asimetría, y más misiones, claro. Quería cambiar el arte. ¿Por qué? A mí me gusta mucho el arte de... Sí, me parece muy chulo. A mí... Pues yo si lo cambian el arte, yo creo que lo arruinan un poco. Sí, ayudante, sí. Sí, lo que pasa que es eso, que al final lo jugamos muchísimo, nos gustó muchísimo, pero claro, hay que traerlo al canal, tenemos que darle bastante candela. Es que a nosotros nos pasa una cosa, que... Tenemos antiludoteca de jugar y antiludoteca de subir al canal. ¿Vale? Y queremos que sea a la par. Es decir, lo juego que tenemos, juego que poder subir, salvo que no podamos, por alguna razón... Por alguna razón no podamos. Entonces, equilibrar todo eso es complicado a veces. Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué tasco? Lo has dejado por... Perdón, que lo has dejado por... Ahora vamos a ver. Como tenemos ahí todo el... ¿Newton que tal está? Pues Newton no lo hemos probado. Pues está ahí, míralo, está bien. ¿Qué tal va? ¿Está bien? Pues gracias, saludada. Ahí está el pobre. Que no nos ha dado tiempo, es que no hemos podido. Hemos estado con esto, hemos estado con... unas cosillas por ahí. Sí. Que... A ver si hay suerte y pueden salir. Como salga, qué guapo va a estar. La te digo. Qué guapo va a estar. Y... Pues hemos estado a eso. Y con los vídeos... Glo está todos los días editando los vídeos de interocio y aún nos quedan algunos. Sí, a ver si acabamos ya. Por Dios. Y... Algunos que hay que grabar también. Porque además, hay ciertos que grabamos, pero a lo mejor... Quiero decir, no puedes subir todo ese vídeo porque no está bien enlazado y demás. Entonces, mejor tenemos que hacer la reseña nosotras. Entonces, eso ya nos lleva un poco más de tiempo. Pero bueno, problemas de cámara. Se fue el exponido de... Juegando el Tesauro. Mira que estuvo la partida guapa, Pues se nos fue el audio. Es verdad. No sé por qué, pero se fue. Estamos jugando ahí con refuerzo de Iber y el cielo de juguetes, ¿qué nos llama? El cielo de juguetes. El cielo de juguetes y con Pac que estamos jugando el Tesauro que mola mucho y a mitad de la partida se nos fue el audio. Rupada dice que yo que sé es de VIX, hace cosas. Está muy bien explicado. Pero a veces no se ha venido. Son un poco difícil de saber algunas cosas. Pero bueno. Pero oye, tenemos curro. La verdad que cuando parece que tenemos todo ya controlado, vamos medianamente al día, nos viene otro aluvión de curro que mola porque al final te motiva y sigues y sabes que te gusta y que si tienes que echarle más horas le echas. Lo que pasa es que llega un momento que no es. Cámara rápida de comentar para aprovechar el vídeo. Sí, no. Lo que vamos a hacer es poner las imágenes y comentar un poco lo que nos pareció. Por ejemplo, está Thrives of the Wind. Sí. Por ahí. Thrives of the Flag que es una pasada de juego de piratas que mola mucho. Hasta que sea a partir de cuatro. Y lo jugamos súper rápido porque justo el día que nos sentamos se iba a cerrar de noche a la noche. Esa partida si hubiésemos seguido en plan a las nueve de la noche esas típicas partidas de noche ¿sabes? Eso hubiera estado uff. Ya, pero por temas de seguridad y tal pues no podían estar más tiempo pero estaba guapo. Y por ejemplo había otro pues jugamos a Ébora pero casi no hemos grabado nada entonces tampoco vamos a tener vídeo de eso. O sea, va a haber cosas que tampoco... Podríamos hacer reseña un poco por encima pero tampoco jugamos mucho. No, tampoco fue un... A ver, me gustó. Estuvo bien pero tampoco es un juego que a lo mejor yo compraría para jugar. Claro, yo creo que para ahí tenemos otros mejores. Tampoco se puede tener todo. No esperamos a tener todo. Pero bueno, nos gusta también compartir estos momentos con vosotros porque nos decís oye, pues mira este tal, este cual y nos descubrís también juegos que igual hemos visto un poco por encima y no hemos terminado de verlo o no hemos visto como esa dos y esas cosas. Eso está guay. Pero sí, tenemos cosillas pendientes. También tenemos el Wolfirium que nos trajimos de interocio. Exacto. De Bambly, ¿no? Sí, sí. Tiene una pintaza tremenda. Yo cada vez me estoy metiendo más en los dragones. No sé cómo va a salir. Pero es que es eso. Nos metimos, por ejemplo, con este y estuvimos tres días con él pues dándole vueltas y aún lo que nos queda porque mañana habrá que grabar... Bueno, mañana ha pasado habrá que grabar tutorial. Hay que hacer la reseña... El... El... El artículo para la web y todo eso. Entonces lleva tiempo. ¿Os gustan cooperativos sin efecto líder? Sí. Cooperativos siempre. Sí. Que funcionen a dos con eso ya está... De hecho, de cooperativos así como tal el de La Marcha del Cangrejo que además es calladito nos llamó muchísimo la atención y es un juego que pasa bastante desapercibido. y aún así si os gustan los juegos parados y cooperativos y no lo conocéis La Marcha del Cangrejo es la leche. Es diferente. Y tiene como campañas... Es la leche. Episodios, vamos. Es difícil llegar, ¿eh? Es esta opa. Como de historia de todo. Es que está muy bien, ¿eh? La verdad que... Me gustó bastante. Nos sorprendió muchísimo. Lo que sí a lo mejor lo jugamos más en la VGA porque ya te deja el... ¿Sabes? Te hace el... Te ayuda. Te prepara ya todo. No tienes que andar poniéndote las cartas y demás. Pero guay. Pero es como el Sobent Wondertuel. También en VGA te ayuda mucho más a jugarlo mucho más rápido. Pero bueno, es cuando tienes prisa porque a lo mejor después estar jugando aquí en la mesa y tal es otra cosa también. Es otro rollo diferente. El Spirit Island para dos está muy chulo. Spirit Island. No se puede tener todo como clanes de Caledonia. Que seguramente no tenga nunca un juego derrumpado. Spirit Island. A mí que me suena de Spirit Island. Es que, por ejemplo, ahora hemos estado con el Small City y tengo que grabar tutoriales anteriores que hemos jugado y ya se me ha ido el... O sea, ahora para grabar los tutos tengo que volver a buscar todo otra vez porque es como que te metes en un juego y te metes tanto en tantas cosas que después se te... se te va la olla. de 4 a 0 a 6 y casi mejor para 2 aunque es de 1 a 4. A ver. Madre mía. Madre mía. ¿Te suena esta mesa? Que además la tenemos igual. La mesita esa que tenemos... Ah, ¿para leer? Pues tiene la mesita y abajo más cosas. Está bien aprovechado el sitio. Es que esa mesita la tenemos además. ¿Qué es eso? Tiene luces. Claro, son espíritus. Han hecho el efecto... Pero eso es un plan artístico, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Les han dado un toque. Hostia, no me voy a ver. Le va a acabar la batería al teléfono. Vale, pues lo meto la Weasley. Tengo que defender champiñones. Es un plan. Ah, pues sí. Son champiñonitos. Otro seguir creciendo la lista que ya veréis qué problema que vamos a tener aquí después. Champiñones o pomos de puerta, ¿eh? Que ahí con el barrido este tiene el típico pomo más que de puerta de cajón. De hecho, tenemos que amoblar una habitación que tenemos pendiente aún desde la mudanza y que lo ha pillado ya una estantería y creo que vamos a tener que empezar a llevar los libros o juegos para ir o juegos para ir también. También he estado pensando en eso, ¿eh? Sí. De hecho, tiene los dos cajones para aprovechar temas de cacharrería de electrónica que no usamos tanto. Claro. Pues para Weasley, que va. Qué bueno, qué buena pinta tiene. Ahora, pues nada. Otro. Venga. Vamos a hacer la antiludoteca y la futurteca. Sí. Ah, bueno, claro que hay que darla safe. Perdón. Bueno, espérate. Nosotros al jugarlo hicimos dos rondas y dijimos está perdida. Jugamos la segunda seguida y la pasamos. Súper satisfactorio. Cómo mola. Es que si es así rollo cooperativos mola porque te pica. Te pica más a seguir. Eso está guay. Está chulo. Espérate, ¿qué? Ibas a decir, perdón. No, que estaba pensando que por ejemplo este domingo que lo que decíamos que está en las jornadas está jayufadas y igual cae alguna cosa. Cuando fuimos la otra vez Gaidi 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 que nunca me sé el nombre cae alguna cosilla y pues siempre siempre van cayendo cosas. Sí, el de Rosenberg que no conocíamos El de la Fairy Trails Eso. Fairy Trails para dos también está guay. Te acabas rayando de dónde quedaban los caminos pero mola. También lo tenéis la vez. Nosotros no lo conocíamos y bueno el de Rosenberg de dos venga para casa. Sí, sí. Cómo no. Luego tienen cosillas chulas. De hecho había otro que no queríamos y después dijimos ostras pues igual también lo podíamos haber cogido aquel en vez de tal. No sé qué juego era. Uf. Que lo teníamos como un poco en plan no tal y después al final dijimos mira pues podemos ver no sé cuál era. Bueno, déjame ya gastaremos este domingo. Al matcher o una cosa así. Sí, tú no te preocupes que este domingo ya caerá algo. Pero sí, hay cositas interesantes como el juego de tenis de mesa el Wild Pong. Vamos a ver principalmente Protos el Wild Pong de Miguel Cabaleiro va a estar Cordadas que tuvo éxito en Berkami va a estar Buscalume con Tristis Tristigris y Carino supongo y algunos muy gallegos que tengo ganas de conocer la verdad. Sí. Y alguno más que me estoy dejando en el camino. Fijo. Ah, perfecto un juego de mierda que sé también todo lo que sean mierdas eso tiene que estar bien. Pero hay un problema porque esos juegos un problema no vamos es un juego que es para lo probó Nechuga creo que me había hecho una vez para más es para más gente entonces ahí ya me gusta me encanta jugarlo pero para nosotras no nos cuesta sacarlo a mesa pero más que nada porque no podemos suplicarlos. A ver si que venga Mr. X Era Mr. X ¿no? Sí. O Mipel X no sé qué era que lo tuvimos para Rainbow y bueno pues oye y tal y si no pues oye es quedar con Nechuga y darle candela. Podríamos llevar el de Justas para que lo pruebe. Ah, sí. Bueno, ya hablaremos Nechuga. Eso. Comentaba respecto al Spirit Island que que no pueden decidir por ti así que la satisfacción en este cooperativo viene por las dos partes cosa que otros cooperativos te pueden fastidiar el efecto líder. Totalmente. cuando tiene el efecto líder te molesta. Hay veces que sí porque es como ah, vamos para esto es lo mejor. Haces tú, vas a otro. Bueno, yo te lo hago aún jugando en modo competitivo. Ya, bueno. Que te digo haz esto así que me estás haciendo mal. Sí, sí pero viste que el tema del jardín es... Vaya paliza, eh 70-50. El tema del jardín es... Ya veo, ya veo. Yo la primera caí mañana os haré esa técnica. Caí como loca. Caí como loca. Pero si aprendes a llevar al gestionar casi es más fácil. Y bueno, me tocó una fácil también, eh que la de las tres fábricas era facilita. Ya. Bueno, a mí la de comercial tampoco fue complicada, pero... Puf. Yo sí, ya lo haría peor. Pero es un juego que la primera vez acabamos con menos votos de... Menos que cero votos. Le hagamos a 50, claro. Ahora resta. Pues no será esto. Será dos con tal. Sí, sí. Será... No, no, no. Pero una vez que vas avanzando y vas pillándole las sinergias, la influencia, tal, no sé qué. Está guay. Está muy guay. Son de esos que van a disfrutar. A más de que van a comer un buen tiempo o te pones la sombrilla y venga, a jugar. Yes. Ahora que viene la gata que se estaba poniendo mimosa. Sí. Es increíble los animales. ¿Cómo saben? Que si les das de comer te pueden hacer todas las monadas del mundo y que les vas a consentir todo lo que no está escrito. Pues la gata se ha convertido así. Sí. Os recomiendo el último que es un explotacerebro pero es baratillo. Los cities. Pues nos lo había comentado Formibles, ¿eh? A WeChat. No, los cities es exploradores. Es el que jugamos en... Sí, sí, sí. Ah, en WeChat. Pero que digo, quiero decir, nos lo había comentado. En la VGA. En la VGA lo tenéis y sí, sí, es. Es un explotacerebro. Bastante guapo. Hemos jugado bastantes partidas, ¿eh? Fue decirnoslo y venga, 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 y venga. Lo que pasa es que, bueno, hemos retomado bastante el tema de lectura entonces ahí bien juega más. Sobre todo solitarios y cosas de esas juegas tú un poco más. Bueno, tampoco. Mientras yo te leo. Ahora ya no juego solitarios mientras lees sino la cabeza no me va. Claro, porque te pones a jugar a carreras de Fórmula 1. Ahí está. Pues el... Arboretum. Arboretum. El Arboretum, ¿te acuerdas que lo vimos? Sí. Cuando fuimos a nivel 13 cómics en León. Sí. Lo vimos, mira, Irín, tal, no sé qué. Tenemos este y lo íbamos a ver también en... en Interocio que estaba Gen X pero es que no nos dio. O sea, no nos ha dado tiempo. Mesas petadas y dijimos, pues nada, a buscar otras opciones. Sí. Pero de hecho, es verdad, nos están poniendo muy bien, ¿eh? Bueno. Pero yo de jardinería cada vez me alejo un poco. Otros protocerebros. Eso es mola, para aprender jardinería es tan guays. Bueno, el tampoco aprendes jardinería. No, el de verdad. Tienes bastantes los nombres y todo, ¿eh? Pero tampoco lo pudimos probar. Es hacer caminos en el arboreto. Ah, pues. Pues mira, sí, vamos a... Sí, yo para ti. Ya miraremos. Sí, sí, sí. Este fin el gastamos y luego en mayo gastamos. No pasa nada. Y Alba está por ahí también y tendremos que... Menos mal que este mes fue tranquilo, entre comillas, porque era una interacción. Sí, bueno, con cajas malditas tampoco fue tan tranquilo. Eh, ya, es verdad, con cajas malditas, sí. Pero bueno, está guay. Ya vamos a ir bajando un poquito de la antinudoteca. Aunque nos hacéis creer hacer la wishlist, pero eso es lo que mola también. Así vas a orte y dices, ah, mira, ya quiero este. Sí. Pero después hay no sé cuántos, uy, ahora cuál elijo. Ya. ¿Qué te ha pasado? Nada, que el Madrid va ganando 0-2 al Chelsea. Olé, y que sí. Han marcado... ¡Viva! ¡Viva! ¿Rotrigo los dos? Jolín, ¿Rotrigo los dos? ¿Rotrigo los dos? ¿Rotrigo los dos? ¿Rotrigo los dos? Ah, ya acabó. Sí. Vale, vale. Bueno, acaba de terminar, porque esto me acaba de meter el cuarto minuto. Pues sí, mira bien, pues ya está, una alegría para casa. Que otra alegría fue que vuelven a poner en dazón abierto en YouTube partidos de las chavalas. ¡Olé! Me ofrecieron un trajano por 30 euros sin abrir, así que mi antiludoteca creció. Y eso que dije, no gastar más este mes. Ya, es que es eso, te propones, venga, vamos a bajar un poquito y me parecen cosas que dices... Tiene gris. Vais a probar el de Wonder Woman. No tiene prioridad. Entonces... A ver, ¿Dónde está? ¿Lo has puesto atado por saco? Está, está, está. ya. Está, 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 está. Te ves un insistito ahí. ¿Querías probarlo? También existe y también. Pero antes tenemos que... Sardín, que está ahí. Y Julio de la noche. Era muy fácil de probarlo. ¿Te vas a poner estudiando ahora? No, voy a ver que tiene. Pues no tendrá más, tendrá cartas, le metes tal, le metes cual, tal, no sé qué, y ya está. Mazos y preparación. Cada jugador tiene su propio mazo de cartas. De acción. Con el borde del mismo color. Has retocado tanto en esta, a Galgado, que no parece ni ella. Uh. No me parece ella, tía, se me está dando una idea a otra actriz. De hecho, no sé cuál. Orden de turno, cartas de enemigo, cartas de chino de ellas. Yo sigo diciendo que lo productivo de este juego fue que... Muy buenas, gotcha. ¿Habéis probado el Garden Nation? No. Que no tenemos tiempo. Está, estuvimos con Small City que también llevaba su tiempo. Estuvimos con Small City, con Slybris, con Skow, acabamos de juego en juego, eh. Salió una de... Ah, vale, Rupada la pregunta porque le salió una de las cajas del grupo. Es verdad, Rupada, creo que nos has dicho los juegos que salieron. Espera, déjame adivinar. Un Cloud City. Bueno, Cloud City no vi muchos, eh. Un Garden Nation. ¿Puede ser? No, pero el Garden Nation lo tenemos ahí. Un Sistid. Un Sistid, eh, es verdad. No sé, lo tenemos ahí y este es muy fácil, a ver, son dos, seis hojas. Lo que pasa, claro, es ponerse. Turnos, juegas hasta tres cartas de acción en tu mano sobre cartas de enemigo. Cada carta tiene que tener una de acción. Muy bien. Derrotar a un enemigo. Fin de turno. Fin de la partida. Es que yo creo que debes lo de atrás. Hay como unos mazos, por lo que veo. Mazo blanco, mazo dorado, mazo plateado y mazo negro. Sí. Y después aquí, esto que no sé lo que es, enemigo, unas cartas de enemigo. Claro, para derrotarles. Y son todas igual, bueno, sí, son parecidas. Son parecidas. De hecho, estas son de las, del, las que hacen en plan broma. De las fotos que hacen en plan broma de, del, de las preparaciones de la pelo. Porque eso sí que Galgadur suele colgar mucho. Es que es un actriz que me gusta mucho. Y como que tienen como acciones, acción, sprint. Es que sigo lleno. Se me ha muerto el teléfono. Vale, bloqueo, sprint, lazo, golpe, lazo, golpe, o sea, ahí hay combinaciones aquí después. ¿Y todas son iguales? Pongo que sí. Pues poco. Sí, mira. Es que tiene una chorrada muy grande, la verdad. Vale. Le tocó el Murph, que guay. Comenta Arrupada. Le tocó, el Cloud City, el Murph, por dos, Black Angel, Trambias, arriba y abajo. Mira, ese lo vimos, es el de Anverso o Reverso. No, no es el mismo. Ah, es otro, vale. Gorinto. Uy, Gorinto es uno que siempre tuvimos en el Weasley, la quitamos y era bastante interesante. Entre dos castillos, Wonder Woman, Libra Aventura Binlan y Tabanusi. Pues el Libra Aventura de Binlan es bonito, está chulo. Lo tenemos... Lo jugamos, sí, lo dijimos. Lo tenemos... Bueno, Libra Aventura, supongo que te refieres a esa carta, Aventura Binlan. Igual no. Igual es otra cosa. Yo creo que esto lo barajas, te repartes, te sacas enemigos... Cada uno tiene su mazo y... Y ya está. Mira, ya está. Entiendo, entiendo. Construcciones de Tipituacán, fuego y piedra. Eso, Carta Aventura. Claro, es que al decirlo no sonaba, pues está... Tienen varios. Y el de Binlan es bastante interesante. Está guay esa línea de Carta Aventura. Black Angel. No sé cuáles... No sé cuáles... Todos contentos. No supongo que estaréis. Black Angel. Mira, oye, el espacio... Uy, perdón. Por eso no sabía yo que... Uh, es un brillo, eh. Otro que no entraría nunca en esta casa. Y... Uh-huh. No, ya te digo yo. Sí, sí, es del espacio. Ostras, pero... Bueno, 384 y no he llegado a 4. Me faltan cosas que no me acuerdo de más. Bueno, no pasa nada. Pero, mira, Glow City... A nosotras... Muy buenas, David. A nosotras nos llamó la atención y, oye, a mí se me ha gustado. Pero ahora los que hemos ido probando es verdad que no restan, suman. Eso se agradece también. ¿Y cuál es el de arriba y abajo? Porque lo he confundido muchísimo con el otro. Vamos a hacer una cosa. La chorrada más grande del mundo. ¿Sí, verdad? Sí. Ah, arriba y abajo es este. Que nunca se pone bien la transición. Por lo que no es bastante bien. Tiene pinta de ser facilillo. Bastante cookie. Recto versus. Tiene pinta de ser. No sé cuál es. No, no estamos probando el Wonder Woman. Nos lo ha comentado. Estamos mirando a ver cómo es. El juego de moda. Si queréis, lo jugamos el jueves, si queréis, sin problema. Recto versus. No creo que sea, no creo que sea muy largo de jugar esto. No creo. Cuánto puede haber. ¿Qué raro se me hace que tengas el Google a... 25 minutos? ¿O qué? Que tengas el Google en buscador general en blanco. Ah, vale, sí, entonces sí es... No debería salir en blanco, por cierto. No tengo un oscuro. Sí, verso, reverso, o algo así. Anverso, reverso, eso. De Rosenberg, ¿no? No. Ah, parecido. Vale, ya sé cuál es. El de Rosenberg era el de las mudanzas. Y este salió en la época, la misma. Sí, este tiene... Tiene su pintilla. ¿Te acuerdas, el de los mazacotes que vas poniendo según un patrón? Este lo vimos también en su día. Que mientras se te vea de tu lado, puedes colocarlo como sea. Mientras cumplas el patrón. Bueno, son juegos... Oye, dentro de los que hay. Está guay. Sí, ropada, te pasa como a mí. Como sean palabras parecidas. Olvídate. Yo me lío mucho. Y el de abuelito sí está muy bien. Tranquilas. Murph. Está guay. Ah. Gracias por seguirnos, Mipel Solitario. Mipel guión bajo solitario is now following. Qué guay. Cómo mola. 2 y 17 ya. Olví. Olví. No, pero son... Yo creo que de todos y no eran constructores, eran fundadores de Titihuacán. Vale. Me sonaba más eso, sí, la verdad. Bueno, oye, tienes juegos bastante interesantes, ¿sabes? el Wonder Woman. ¿Cómo lo llevas, Ayrin? Chorrada, ¿no? Chorrada máxima. De todas formas, es que... Lo sigo diciendo, ¿eh? Ahora estoy rayadísima. A mí en esta no se me hace a... a... Gal Gadot, se me hace a otra. Se me hace a otra actriz ahora. Uh, mi cerebro ya se colapsó. Vamos a buscar. Actrices parecidas a Gal Gadot. A ver qué pone. Ya. Bueno, la doble. Bueno. Está bien que rando en algunas páginas, ¿eh? Ludus Lab ready with 21 viewers. Toma ya. Oh, Ludus Lab nos ha hecho una raid. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Litsuga. Muy buenas. Muy buenas, Miprosaurus. Y buenas, Ludus Lab. Gracias por la raid. Sí. Y gracias por seguirnos, escalera... Escalera 8. Espera, que ya me he liado. Es que a mí se me murió el móvil. No, no puedo. Tiempo de partida, escalera, muy buenas. Oneron 83. Y estábamos... Keira... Uf, puede ser, ¿eh? Puede ser. Keira Knightley. La que se parece a Gal Gadot. Es una actriz que se parece a todas. Pues hoy estuvimos jugando a Small City. Para que la gente lo ve. Uy. Small City, que es un juego muy chulo, que lo tiene. Lo distribuye en España a Traco Ideas y Eclipse. Dos horitas de juego, pero que mola mucho, ¿eh? Tiene mucha gestión. Tienes que conseguir votos. Es muy actual por las elecciones y demás. Sí. Y tienes que conseguir votos y demás para... Nos va a ir al pelo con la temática. Gracias por seguirnos, Raquel Mi Montessori. Montessori. Ya, es que algunos... Gran locadora. Sí, bueno, pero quiero decir que con pronunciada... es como la administradora de TN3. Y ya estábamos hablando de Wonder Woman, que estaba viendo ahí las reglas, pero bueno, ya jugaremos otro día. Acotamos, o sea, aquí no hay problema. Aquí acotamos nombres echando leche. No hay problema. En eso no... No es que a ti mismo le vamos. Sin problema. ¿Eres solitario? Sí. Es de 1 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos, 14 años. Y... Eres... Eres... Es... Errata. Teniente de alcalde a cargo del desarrollo de un distrito de Small City. Una ciudad reconocida por su sistema electoral progresista, que reconecta votos ocho veces por elección, abrazando el eslogan vote temprano y vote a menudo. Por lo tanto, solo tienes ocho turnos para asegurar suficientes votos para ser elegido alcalde. Para ser elegido, hay que atraer a más ciudadanos, fomentar el crecimiento de las áreas residenciales para que vivan en ellas y ayuden a la expansión de los sectores comerciales e industriales. Desafortunadamente, la industria también significa contaminación, con la que también deberás lidiar. ¿Verdad, Zerín? Sí, tienes que matar. Como llevas a un nivel máximo... Bueno, a un nivel más o menos chungo de contaminación, tienes que ir matando ciudadanos cada ronda. Y es un juego que trae lo suyo, ¿eh? O sea... Y tiene una expansión que tiene, bueno... Expansión de Godzilla y demás, que está muy chulo. Que viene aparte la expansión. A tiempo de partida comenta que no nos conocía hasta que vio el tutorial de Cloudworker. ¡Qué guapo! Cloudworker. Otro juego que pasó bastante desapercibido y que mola bastante, ¿eh? Y que también en las cajas de maldito arropada le salió el Milion Islas, el Locomomo. Locomomo. Locomomo no está... Jugamos en la BG. En la BG. Y Eriantis. Eriantis también lo tenemos nosotros. Ahí está. También el Eriantis. Otro que habrá que jugar también. Eriantis. Y Escalera comenta. El Wonder Woman por casualidad de la caja maldita. Yes. No, que va. Qué chorrada. Igual a jueves lo jugamos. Porque es una chorradilla bastante importante. Y prehistorias. Ojo. Prehistorias. Oye, mola. Oh, tenía buena pinta también. A ver, hay juegos que en las cajas malditas han sido top, ¿no? Podríamos decir el Wonder Woman 1, el Sistid. Sí. Sistid o Sistid. Cloud City. Cloud City. Y Garden Nation. Y Eriantis también estuvo por ahí. No sé si alguno más creéis que estuvo también que hubiese coincidido más así que tuviese mucha gente. Y Raquel comentaba al respecto a este que, oh, un juego de politiqueo. Mola. Sí, sí. Y que los que sobran, sobran. Sí, sí. O sea, ¿cuántos se han matado en total? Pues creo que cuatro. El problema es que la contaminación te mata a ciudadanos pero a la vez también te van a estar puntos de votos. Entonces, a ver, es política pero a la vez más gestión. un objetivo que tienes que cumplir como de promesa electoral. Si la cumples te da votos. Si no la cumples te pierdes votos. Pero a la vez tienes que ir haciendo gestiones con fichas tipo Tetris de colocar la zona residencial para que te dé votos, la zona administrativa para que, o sea, comercial para que te dé pasta, fabricar y demás. Y además hay ciertas zonas que no pueden estar cerca. Por ejemplo, fábricas y residencias no pueden estar cerca porque si no está. Entonces tienes que ir en tu croquis y ir haciéndolo para conseguir votos y demás. Y después también puedes sobornar a los concejales. Está muy guay, la verdad que es durillo. Gracias por seguirnos tiempo de partida. Muchas gracias. Es durillo en el aspecto de que tienes que estrujar bien, aprovechar bien tus acciones y demás. Además, hay ocho fases, son ocho rondas de ocho fases, pero que está muy guay. A cada partida que juegas se nota el... Sí, tienes que darle partidas. Para aprenderlo y exprimirlo bien, tienes que darle partidas. Y tienes que tener muy claro dos solitas. Bueno, es que la primera estuvimos más de tres. Bueno, la primera estuvimos tres bien. Bueno, el juego pone de 60 a 180 y si es la primera vez pues igual 60 a 200. Casi por lento. Pero tiene muchas cosas que tienes que tener en cuenta y ojo, está guay, o sea, a nosotros nos ha gustado muchísimo, la verdad. Y comenta Raquel que le recuerda al Slim City. Que en estos momentos no sé ni cuál es. O Sim City. No, no, Slim. Supongo que le he ido bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Sim City. Sim City, decía yo, Slim City. No sé qué. Lo oí las palabras, tiene un problema a veces, ¿vale? Es así. Y me quedo tan tranquila, ¿eh? Llevamos ya tres horas entonces ya se le va la cabeza. Me quedan tranquila. Espérate. Es que a mí se me ha ido el chat, o sea, se me ha ido el teléfono... ¿Quieres que te ponga este, si quieres? No, igual. Con este, a ver si lo puedo conectar. Toma, no sé. Ah, vale. Será por cacharros. Uy. Será por cacharros. Pero el Sim City es esto y que mal lo pongo. Efectivamente. Igual. Coste que me parecía normal que lo hubiera puesto mal con mi presbicia. No sé si es este. Bueno, este es el año catapú. Vale. Vale. Y... Vale. Me pasé. ¿Por qué no pones ahí directamente en el mercado? Porque soy así. Sabes como que funciona el cerebro. Y ya llega un momento que ya no doy como. Es que Sim City solo a secas... Ojito, ¿eh? Será así, de Cargain. No te pone otro. Soy mayor, pero era de ordenador, no de mesa. Bueno, pues entonces de Cargain, sí. Será. Fijo. Si es del 94, huele mucho a esos de ordenador. Y si lo pones junto, igual. Es que a mí me suena, pero no me suena de tan antiguo eso, ¿eh? Te pone lo mismo. Ostras, pues a mí me suena de... No sé. Ah, vale, vale. Es que a mí me suena de otra cosa, no me suena de eso. De juego de ordenador, claro, claro. Es del juego de ordenador, Sim City. Ah, este. Claro. Ahí está. Ostras, este no es el que empecé a jugar el otro día. Tú sabrás. Es que el otro día me puse a mirar por la Xbox, me gusta un mogollón... Me gustan mogollón los juegos de construir y de ciudades y de toda esta historia y encontré uno en la Xbox, en el Game Pass, que era de... Que tenías que poner hasta el alcantarillado, la electricidad y demás, y era una pasada. Sí, comentan que sí, que es este. Yo tenía ese juego en el móvil y es actual. Sí, sí, sí. Es que por eso me sonaba de otra cosa, no me sonaba de esas imágenes. Otra cerveza, lo veía claro. Sim City 1906. Es que esa va a ser para la historia de Twitch, madre mía. Un día estábamos hablando y estábamos repasando por Canicia, que fue cuando For Me Pens dijo lo de que ese tío era majo para tomar una cerveza. No sé quién puso en 1988 por el juego de... Sí, de la... Sí, la estación esta. Sí, y yo la lié. Pensé que seguían hablando de cerveza. Entonces ya me colasó. Se puso a buscar por internet la cerveza de 1990. No, no de la cerveza. Sí. Is, 1990. Y es que otros juegos que comentaban antes de los de Maldito es el Neovil. Neovil, también lo vi. Y el... comentaban que el Tram Díaz es muy, muy llevable. Tram Díaz vi muchos también, es verdad. Rupada dice que yo lo puse por el juego de Looping Games. Ah, bueno, sí, de Fantasy Puff. Nosotros lo hicimos la... la apoyamos y tomamos cuatro cervezas artesanales, cada una diferente. De... Fantasy Puff es un juego chulo. Así también... Está muy guay. Es humo, si restas. Es... al final nos dijeron que era... de... nos dijeron que era mini de... de... Sí, de filamento. Pensando que era de resina pero era de filamento, sí. Aprendimos mucho ahí con la charla de los moscas en internet. La tenías en el canal. Por cierto, eso sí, en YouTube. Este es Fantasy Puff y pensábamos que sí que era de... de resina pero no, es de filamento. Pero es que da de resina total. Bueno, claro, lo puedes ver aquí, que aquí sí que tiene la rayadita. Pero está súper guapo el tabernero. He traído posavasos. Está verano con todos los... Pobres cartas todas por aquí. Ahí... Paisanín a tope. Que ahí igual quieren poco. Está muy guapo. La puerta está aquí. ¿Y dónde está la puerta? Claro. Sí, la puerta. Está muy chulo. La verdad que nos gustó mucho cuando volvimos en campaña y con cerveza siempre. Venga, estás tardando de llegar. Que tarda un poquito en llegar. Sí, bueno. Iba a llegar en verano y creo que llevo después para octubre o así, puede ser. Ya, se nota la estantería, ¿eh? Ya. Así empieza a notar la estantería, tú. Loquitos ahí por todos lados. Por todos lados. Si eres un juego, está guay. Me has dejado con cerveza. Yo creo que está perfecto. Te puede liar una. Nah, está perfecto. Te pones ahí, te lias y ya está. Pues nada, oye. Ya. Nos han hecho la RAE, tenemos aquí mucha gente, pero estamos ya... Mi cerebro yo creo que tiene un poco de contaminación por algún lado. Tú creo que todavía tienes algunas a ver las manos, ¿eh? ¿Cuántos te cargas? Creo que me cargué cuatro o así. Tuve que hacer otro cementerio. Empecé en cementerio y después tuve que hacer otro. Así que ya ves. Pero, bueno, el jueves estaremos a las ocho otra vez y... Dice Miner para birras es un vicio. Dice Miner. Bueno, ya la estás liando. No le haríes mucho que... Dice Miner. ¿Por qué no lo buscas directamente en la BGG? Porque me gusta poner el BGG. Me hace gracia. Es que sí. Porque sí. Porque como algo que busco soy yo, yo lo hago a mi mañana. No sé. El jueves, pues... Ya que el domingo es día del libro, igual jugamos a uno que tiene que ver con los libros. Posiblemente es libris o alguna cosa ya por ahí. De hecho, tenemos algún vídeo ya de otros años de juegos para libros. O sea, libros y juegos. Y juegos y libros, ¿verdad? Libros sobre juegos y juegos sobre libros. Exactamente. Está el vídeo por ahí. Y después, no sé qué podremos jugar. Algunos que tengamos que ir sacando. Lo que nos dé tiempo. Wonderwall. Podríamos probar. Va para la Wisp. Va para la Wisp. Va para la Wisp. Vale. Y bueno, tenemos a Saladín por ahí por hacer también. Fria Midway. Fria Midway, pero bueno. Creo que Saladín podría estar bien y Wonder Woman. Bueno, igual a lo mejor después decimos, mira, pues vamos a jugar a esto y al final acabamos jugando, no principalmente, pero acabamos jugando un laberinto mágico, un rinohiro o vete tú a saber. Al rinohiro también es muy bueno para hacer metas, sí. Sí, sí, sí. Total. Todo depende como nos dé tiempo para... para darle un repasillo a los juegos o para aprenderlos. cuando tienes que dejar de jugar el Dice Miner. Ostras. Que tiene un acolímetro. Sopras los dados, ¿no? Sí, ¿no? No, está que guay. Está guay, guay. No, sí, pero alguna cosa ya... Cuando no sumes bien. Eso es buena. Y ya no sumo bien de mi base. Comenta Raquel que sí, el rinohiro es todo. Sí, sí. Yo voy a echarlo que tengo ganas de ver ese Sliberis. Pues estamos dando ganas. Sí, sí, le estuvimos jugando y... Sí, claro, también queremos cuando vamos a traer un juego a jugarlo en directo por lo menos saber conocer un poco las reglas, haberlo jugado. Si podemos jugarlo va bastante mejor pero ya sabéis con la brancha de juegos que hay tampoco tenemos tiempo a poder darles todo. Por ejemplo, a Small City tuvimos que meterle bastante caña porque... porque es un juego que lleva... Lo vimos, en cuatro. De peso tiene un cuatro. Y entonces tuvimos que darle bastante caña pero yo qué sé. De aquí al jueves recuperamos alguno que hayamos jugado y el Sliberis ya lo íbamos jugando el fin de semana también y no sé. Comenta en escalera 8. ¿Qué os parece el Jerusalén? Me lo he pillado ahora y tengo ganas de probarlo. No lo hemos cogido... con Jerusalén me pasó que tuve super hype, después me bajó de todo y ahora está en plan pues podría ser o no podría ser pero... no lo hemos... no lo tenemos, no lo hemos pillado, no... Y... a dos creo que cambian ciertas mecánicas que son guays del... ¿Qué pasa? Tiempo de partida que ya está out. Vale, muchas gracias. Buenas noches, gracias por pasarte y seguirnos. Sí, hasta otro momento. Y ahí está. Creo que se ha quedado un poco ahí. No sé. Con interrumpada que tiene un Olaf eso suma por el de Xlibris. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Lo del Olaf. Ojito, ¿eh? Y por eso, nada, y como hay demasiadas cosas, hay demasiados juegos que tenemos que ir jugando y tampoco nos convencía mucho, mucho, dijimos que no. Será un juegazo y no digo que no, pero... Raquel, que también nos abandona. Nada, nosotros también nos abandonamos en breve porque martes y jueves a las ocho y por aquí estamos y queremos pasarnos y si no, estamos en YouTube o en las redes o en la web. Así que hay que descansar muy bien y Rupada dice no le veo la gracia al juego, pero bueno, si la gente le gusta, pues todos hermanos. Ya es que el juego ya de pegar las pegatinas de los seguidores, ojito, ¿eh? Que la expansión paciencia tenía que llevar y Gottsu dice que a dos no tiene los favores y se mete la puntuación de los seguidores neutrales. El Yerushalem me está mirando desde la estantería. Pero lo has jugado a dos entonces. Que ha tardado dos horas en pegarlas. Madre mía. Madre mía. Pero el solitario sí dice que mejor a partir de tres. Claro, es que es eso. Entonces ya ahí... Si ya no me convence mucho que podría estar guay, pero si ya tiene que ser mejor a partir de tres... Buenas Elsa, ¿qué tal? ¿Bastante tiempo? Aquí estamos casi al final ya. Sí, básicamente. Es que ya cuando son muchos y tal y luego lo de sentarse ahí al lado de Jesús y eso... No sé. No sé. He simulado la partida de dos en solitario hasta que se animen en casa a estrenarlo. Y muy bien. Cuenta Otts. Guay. Se está mirando bien desde la estantería, ¿eh? También me pasa una cosa, por ejemplo, con los juegos que salen ahora muy pronto que hay mucho... De los que hay mucho contenido por ejemplo de ellos, los ves tal y ya te puedes hacer una idea. Entonces, a lo mejor no me digo, pues... Igual a mí no me encajaría o me encajaría, pero tengo otros juegos que me encajan más o así, ¿no? Entonces, pues... Sí. Todo depende. Estamos a un paso de comprar el bibliopoli. 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 Era bibliopoli. El monopoli de la Biblia. Oye, ese día... El joven santo fue mortal. Hasta la luz y pico de la noche hablando de juegos de mesa de religión. Eso fue... Eso fue enorme. Fue superable. Comento que les miran tantos desde las tonterías. Sí, sí. Mira aquí los que tenemos mirando. Qué maravilla. Ah, que te cansaste de verlos en diferido. Ostras, pues, oye, muchas gracias. En diferida veces... Sorry. ¿Hemos tenido algún problema alguna vez? Sí. Con las raids y con demás. Entonces hemos tenido que... Algunos han tenido que quedarse fuera por cuestiones técnicas. Pero bueno, intentamos... De todas maneras, el contenido que hacemos normalmente se va para YouTube a los dos canales. O al principal o al secundario y allí siempre hay las charlas los domingos o las partidas y todo eso. Sí, pero al final de las charlas. Oye, todo bien. Empezó como una abogada. Es una tontería y al final... Si venís a San Fermín podéis pillar el clauchís. ¿Clauchís? ¿Cómo? ¿Que es como un parchís? ¿Clauchís? Mira, nunca he ido a San Fermín, la verdad. Búscalo. No, no, ya estaba. Nunca he estado en Pamplona. Tampoco. No. ¿Clauchís? La catedral de Pamplona lanza al clauchís. ¿Cómo un parchís, no? O algo así. Pues sí, básicamente. El juego se inspira en el parchís y los jugadores podrán competir con San Fermín, San Francisco de Javier, San Saturnino y San Honesto, copatrón de Pamplona. ¡Ostras! Guarda esa página, por favor. ¡Ojo! Míralo, aquí está. Vamos a tener que seguir investigando los juegos religiosos a este paso. 18 gritos. Se puede vender, o sea, se puede comprar en el Museo de la Catedral. ¿De dónde somos? Nosotros, a ver, ahora vivimos en Galicia. Yo soy de Galicia, Gloos de León, pero ahora vivimos en Galicia desde hace... Aún no llega un año. Ah, claustro parches. Aún no llega el año. Pero yo volví a mi tierra y nos volvimos por aquí. al lado del mar y todo esto, que es mucho más más tranquilo. Que los inviernos, los que somos de interior la humedad... Bueno, yo estuve muchos años fuera y me cuesta también la humedad, eso es verdad, pero... son del mismo universo que Jerusalén y el Bitok. No, pero oye, mola, mola este juego. Nosotros tenemos el del Reino de León, juego de mesa. El fuero, que es tipo parche, tipo trivial, está guay. Sí. Está guay que hagan juegos de estos. Bueno, Ciudadanos en Juego son muy líneas de cartas de aprender cositas de historia y tal. Y está guay también, está muy bien. A Danderbuss y demás. Y Arrupada, a ver, ya nos hemos despedido, no está bien alargado el directo después. Estábamos... Que se hace buenas noches a gente Arrupada, por Dios. Que Arrupada se quiere ir a dormir. Ya te digo. Puedes apagar el bar, que no pasa nada, que ya no hay jugada chunga. Pero ya, sí, sí que nos vamos porque hay que cenar, mañana hay que levantarse temprano para cosillas y... Hola, buenas, bienvenidos a Clif. Somos El81, Glow 9 y no se ha caído nada. El agua. Ya. Está la garganta un poco sequita. Sequita. El agua. El agua. Mitsu. Se oye todo bien, ¿no? Sí, es como... Una olvidada tardía. ¿Una? Que no había conectado el micro. Ah, no, ya has conectado el micro. Bien, bien, bien. Está bien la cosa. Ya sabes que hoy el micro me tiene manía. Estábamos grabando y se olvidó poner el micro. Muy buenas Arrupada, muy buenas Death, muy buenas Elena. Hellos. Pero si hoy el micro me llevo un poco mal. No sé qué pasa con él. No sé cómo aguantaremos hoy. Vamos casi todo el día grabando tutoriales y vídeos para YouTube. Noto también, muy buenas. Hola. Y a ver cómo sale la cosa. A ver, a ver. Con este cambio de tiempo. Ya. Hay que hacer gárgaras. Vale, pero bien, se oye bien, ¿no? Hay que impulsar más la voz. Ah, vale. Un poquito más bajo. Es que no hay voz. Claro, ese es el problema. Es que tú te estás quedando afónica. Muy buenas. Sí, sí. Te estás quedando afónica para este fin de semana. Perdón. Muy bien. Bueno, no pasa nada. Es que estos días de cambio de calor a frío, frío, calor, es una caquita bastante importante. Hola, Magabat. Magabat. Hacía a ti. He llegado derrapando de la emoción, pero no te mates. Por favor. Buah, ya se me has dejado todas las neuronas jugando a eso. Y abriremos un unbox de un crowdfunding ya en el tiempo que ahora ya se puede adquirir. Y poco más. Teníamos pensado hacer alguno de Wargame, pero ya quedará para la próxima semana. Sí. Porque nada más. Nada más. Es que me han dicho que hay un unbox muy guay. ¿Puede ser? Un unbox. Ah, vale, ya. El problema es que el unbox será un poco más tarde. Sí. Pero bueno, lo habrá, lo habrá, lo habrá. Sí, sí, sí. Es que tenemos preparado todo para el Ex Libris. Sí. Comenta Elena que Ex Libris sigue en Swanto y Lodoteca. Nosotras sí, pero bueno. A ver, nosotros no hemos jugado en modo básico sin jugadores, sin ayudantes especiales. Le hemos echado un vistazo con ayudantes especiales y hoy será la primera partida con ayudantes especiales. Sí. También os decimos que hemos elegido la ayudante especial que queríamos, ¿vale? Porque Glo quería Olaf. Bueno, pues está en brazos calentitos, lo que pasa que le he hackeado el cerebro ahí. Y yo la bruja. Yo soy una bruja. Y verde bruja. Con unas narices. Pregunta arrupada que si hemos visto la película del autor, sobre el autor de Wonder Woman y no. De hecho, estoy bastante out y que la vio un par de veces que la emitían y al final nunca la veía. Ah, pues ni idea. Pues lo que viene siendo la tele. Si está por Netflix o así, igual sí. O Amazon Prime. Creo que la tele solo la veo por las mañanas y coincide el desayuno con la que hay trabajo. El resto... Así andamos. El resto... Estoy sentada ahí editando o... Es verdad. Antes no veíamos algunos programas. Bueno, mentimos. En Canal de Historia a veces vemos cosas así, pero ya son como documentales y cosillas así. Antes veíamos, por ejemplo, la 2 un poco, pero tampoco ni eso ya. Últimamente. No, no, no. La perecilla. No, la perecilla. Es que tampoco hay tiempo. Mientras que no tenemos tiempo y el tiempo lo estoy invirtiendo en Mercedes. De hecho, ayer podíamos haber adelantado cosas, nos pusimos a montar muebles y cosillas y se nos fue la... Oye, que hace mucho sol. Vamos a disfrutar de abajo. Vamos a pillar una sombrilla. Llega la sombrilla, viene el timbo. ¿Qué ha pasado? Ya ves. ¿Qué ha pasado? Se va de trapar al verano. Sí, sí, sí. Está toda sentada ya. Pero sí, ayer nos dejamos... Es que... Podemos... decir con toda certeza el versus Calas versus Billy. Sí. Ojo. Versus Calas versus Billy. Ojo. Que igual. Y el susto de que como es una casa un poco antigua, entre comillas, pues las paredes algunas no están rectas. Dices, ¿por qué esta estantería hay tanto espacio arriba y no hay tanto... Pues es que la pared no está recta. Pero bueno, para eso está para engancharlas, ¿no? Sí. Pero bueno, estuvimos ahí y tal. Profesor Marston y la mujer maravillas. Habrá que buscarlo. No sé, ya miraré. Realmente es que no somos mucho de superhéroes. Este juego, vamos, ¿eh? El Wonder Woman. Ya está, está dando para pesadillas y todo. Muy bien. De hecho, estaba pensando que cuando, hace tiempo, cuando hicimos el unbox de la caja donde nos salió el Oth, estuve buscando para poner cosas random de temas de Oth y es increíble la de datos perturbadores, como dice Luisillo, que hay respecto a la película original del Oth. ¿Pero estamos hablando de Oth o de Oth? No, no, de Oth. Vale, yo estoy pillo pasada. Ah, es que tú ya sé, tu mente va... No, no, mira la sinopsis. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero dónde la pueden emitir. Venga. Uy, esto no. Ah, cerebro. Bueno, pues ya la miraremos, ¿no? Bueno, tú sigo hablando, tú sigo hablando. Yo lo quiero mirar. Yo sigo hablando. Pues, pues nada, estuvimos jugando estos días a Small City otra vez, jugamos. Estamos jugando a Axe Libris, a Wonder Woman, a Oth y a poco más. Bueno, poco más, ya bastante es. Para lo de entre dos días, ¿no? Y hemos estado subiendo juegos de interocio, algunas novedades que vendrán con GDM, o Merta, que estará muy chulo, eh, Petesauros, que ya estaba, Bitmax, el Jin y Yang y Flipa de Little House World Games, que voy a entrar a Merta a mí prontito. ¿Qué nos ha quedado por aquí? El juego menos querido de las cajas malditas, Wonder Woman. Pues sí, puede ser, pero yo creo que hay algunos que son peores, tampoco. A ver, me parece que es una chorrada muy grande, que, vamos, para hacer eso mejor no, pero tampoco es un juego, jolín, pues se deja jugar, quiero decir. Vas bajando cartas y tal, pero, pero bueno. Sí, es muy random. Tan random como las idompsies de esa peli, rubada. Madre mía. Pero bueno, vamos a la Liu. Dice Death que es el morbo de ver jugar el juego menos querido de las cajas malditas. Es que los infantiles sirven, pero ¿qué haces con el Wonder Woman? Pues... Salvar ciudadanos. Muy buenas, Juanmi Corpas. Con los, contra los enemigos. Sí, no sé. Tirar lazos, quemar zapatillas, escudos, bloquear. Pues eso, quemar zapatillas. No sé si yo... Y poco más. Vamos a darle a Alex Libris. Sí, vamos a darle a Alex Libris. Y así, cuando atrasgamos jugamos a Wonder Woman y después jugamos a... Vamos a hacer el unbox después. Hacemos el unbox después de... Sí, siempre va. Regalárselo a alguien que no quieres tratar más con él. Muy buenas, Fornipels. Hola, 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 holanda ya se fue. ¿Qué has pasado? Por favor, yo tengo el día también, Bobo, cuidado. Esto parece ser un directo muy chungo. Cuidado. Alguien que... Pues es que no lo sé. Muy buenas, Cava. Hola. Nos vemos el domingo, Cava, que nos muestra ahí el... Tí. Wild Pong, que ya traeremos aquí... Rupada ha comentado, ¿cómo es usar el... Dios, es que parece que está leído la mente, Irín. Sí, vais a usar el juego que tiene su como marcador de jugadores. Me encanta, me encanta, sí. Es que la mierda esa blanca para el jugador inicial, te podían poner un libro o algo. La ciudad más cara del mundo. La ciudad con los mejores gemelos del mundo. ¿De qué? ¿Vivo? Sí, seguimos haciendo la bobada. Ah, es que el hecho me ha contestado que la más cara de tal... Wonder Woman 84, ese juego sin autor. Buenas, Miss. Hola. Mira, mira, ¿qué es lo que hacen ellos? Muy buenas, muy chato. Te esperábamos dentro de un ratito, pero oye, guay. Me ha hecho esta ilusión. Dice que ellos también que suelen usar lo de marcador inicial. Sí, es que la otra ficha, ¿dónde está? Está por aquí, es una carnita. A ver. Yo creo que la otra se le sobró de algo. Sí, sí, me suena a algún otro juego, pero... Es que esto... Es que no pega ni con el juego. El autor tendrá, pero le da la palabra decirlo. Pongo una... Pongo una... Algo, no sé. La verdad que los monstruitos, los ayudantes son chulos, ¿eh? Sí. Pero si te pongo la cita, igual acabamos. Sí. Ahí tenemos medio de traja y... Esto va a ser bastante grandecito. Tiene... Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Pero... Bueno, tú déjame expandirme Pues aquí tenemos muchos... de todo tipo. No, es que no es. Una serpientilla por ahí. Bueno, que hay 20 minutos, pues ahí es. ¿El plateado te gusta aquí? Ya lo sé. No, se lo sé bien para lo del... lo del... lo jalata. Te he comentado antes. Falleció, de hecho, el actor coleccionado. Oye, que se me queda. Porque, claro, le pintaban con lo que le pintaban y ya está. Y la que hacía de... de bruja se quemó de verdad. A la Wonder Woman. Yo que todos esperamos siempre de baño de gatito el baño de galgado. Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacer. Vamos a hacer el unbox del juego y después hacemos... Wonder Woman. Venga. Venga. No ha ayudado nada. Yo lo tengo sin escenar, comentaba el chavo. ¿Cuál? ¿El de Ex Libris? Sí. Yo creo que... Guay, las primeras partidas, pero después es como que es más monótono. No sé, no le veo mucho los... ¿Cómo se dice? Los paraderos y tal que te dan cosas, pero a veces es mucho mejor bajar cartas y ya está. Ya, pero... no sé. A ver, para repasar el ABC lo está bien. Sí. Bueno, aparte de que lo tienes ahí, pero bueno. Oye, ¿y el juego dónde lo tenemos? ¿Qué? ¿El de Unbox aquí? Ah, vale. Está todo preparado. Estaré dispersa, pero intento preparar las cosas. Casi se me olvida de encender el micro, pero por lo demás está todo bien. Me estoy quedando sin voz ya también. Vale, vamos a hacer el Unbox de remate final. Sí. ¿Vale? Juego que... pues estuvimos apoyando la campaña cuando salió, hace unos meses. Estuvimos a... entrevistamos a Marco, su creador y demás, y al final ya tenemos el juego por aquí. Que trae unos extras, que nos estuvo comentando de que algunas piezas estaban un poco... no sé si eran mal impresas o algo, y las venían aparte para cambiarlas. Sí. Guay. Y también que había unas instrucciones para montar la ruleta porque... Ah. Tenía que ir al revés, pero bueno, lo veremos. Sí. A ver. Vamos. Cajita pequeña, pero... ¿Os acordáis de este juego que era de... Tienda? Bueno, de... Sí, de atención al cliente, básicamente, y que tenía su miguilla, tenía cosas gracias. Venga. Bolsitas de compra... Ah, bueno, claro, es la puntuación. El cargado y la ruleta. Uy. Ah, vale, porque puede ser... Se lo toquen a la sola. Vale. Pero tampoco quiero tocar mucho, o sea... Ah, vale, mira, venían un poco raras, claro, efectivamente, venían un poco cambiadas. Vale, vale, vale. Pues venían mezcladas, ¿no? Sí, y aquí ya sí ya vienen bien. Vale. 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 Y vale. O sea, que estas las quitamos. ¿Qué quieres decir que es de la caja? Bueno, mira, lo siento, pero... Si no, va a ser imposible ponernos otra vez. Y aquí tenemos, pues, escaparate, el... 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 para cuadrar la caja, el inventario, la jala oral, la venta cruzada, el entrometecerse, el chivato, las órdenes de arriba, multitarea, compañerismo, motivación, la verdad que han quedado chulas las cartas, ¿eh? Paciencia, sindicalista, yo me encargo, readmisión, no... Escaparate. No es personal. Mi comisión, marronazo, te llama el jefe, devolución, último recurso, pues un poco... Tiene mucho sarcasmo este juego y nos gustó muchísimo por eso. Aquí viene, la marquesa que decía por ahí, ni duda. Aquí está. Personajes, personajes peculiares, los amantes ahí y demás. Esto, los que hemos trabajado de cara al público, sabemos, a veces, acabas hasta las narices, rebajas, y es curioso porque mucha gente piensa... A ver, esto va a ser un poco... Pero bueno, mucha gente piensa que el tema del cara al público, pues es estar de dependiente, pero hay muchos trabajos que son de cara al público y no se tienen tan en cuenta. Uy, está metilas, un reposito para montar, vale. Por ejemplo, bueno, pues tú fuiste tereoperadora durante unos cuantos años, hay que tener mucha paciencia, pero yo, por ejemplo, subí un tiempo instalando en casas de particulares y era súper raro a veces porque encontrabas de todo. Entonces, de cara al público, me hizo mucha gracia este juego porque tiene mucho más de lo que... Venían aquí los tres, ¿no, verdad? No, una venía aquí. Vale, vale. La de... Esa. Vale. Bueno, en realidad... Bueno, tampoco has su puesto de estropear ahora, ¿no? Quiero decir... Sí, yo quería montar el cacharro. Pero no he visto cómo se monta. Ah, vale. Esto no hay que montarlo, quiero decir. Vale. No sé qué... Voy a ponerle funcionamiento a la bolsita que viene tan mona. Pero vale. Me voy a destroquelar el ceroco. Toma, mete ahí eso, para que no se pierda. La bolsita. Sí, que pide montaje. El montaje es súper fácil. ¿Quieres montaje? Vale, pues venga, pon montaje. Si, el montaje es una boba. Es esto. Vale. Le quitas el guiar. Ajá. Y le pones por un lado y por otro. Esto tiene que ir así. Y esta irá abajo. Esta va aquí. Vale. Esta va aquí. Y bueno, primero vamos a probar meter esta. Eri, que no pase nada. Y una vez que la tienes, esta, que es la que va a hacer el tope, la metes. Y apretas como un condecado. Y ya está. Montado. Ahí está. Que va al revés, ¿no? El dial está bien. Me ha faltado abajo. Ah, igual el por esto. Yo no digo nada. Bueno, pero... No, así queda más bueno. Si no, quedaría esto visible. Así queda mejor. Queda más... Queda más... Más... Yo creo que eso va así. Ya, pero igual lo hice por esto. Bueno, tú solo vas colocando, no es una ruleta. Ya, pero mira, así hay menos... Es porque quede plano. Sí, 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 sí. Si es que si lo dice el autor es por algo. A ver, amiga. Que no pasa nada. Vamos a hacer el acabo de esto, que la doy yo. Se arregla. No, espérate. Se arregla. Que me la lía. Se arregla. ¿Ves? Se arregla. No hay problema. Si la liáis, se puede solucionar. Coges, lo pones al revés y lo vuelves a poner. Y ya está. No hay ningún problema. Sin problema. Tú coge, lo guardas así todo otra vez y le pones. No íbamos a destroquelar, pero bueno, ya. Y ya está. Arreglado. Y así ya queda plano. Exacto. Esa era la gracia. Esa era la gracia. A ver, una cosa que aprendemos aquí es cómo liarla y cómo arreglarla liada. Bueno, ya desmo... Sí, esos son los... los agujeros. Vale. Seguiremos destroquelando después, porque si no... y lo jugaremos próximamente en cuanto podamos, porque... Comenta que hay recambios, ¿vale? Si la preparáis mucho no pasa nada. Vale, vale. Hay recambios. Bueno, y el manual, que aquí está, nos explica todo. Es que la verdad que... Encargado, encargada ahí, bien. Te explica las cartitas. El juego es... Mola mucho. No lo habíamos abierto hasta ahora, así que tampoco puedo decir mucho más, ¿vale? Sí. Y... Tengo que jugarlo. Y nada, guay. Hay que jugarlo. Regas especiales y dudas frecuentes, guay. Está guay cuando se ponen las dudas frecuentes, porque puede... Ah, sencillo. Puede surgir. Y es de 2 a 5, o sea, no hay problema. Podríamos jugarlo en el canal ahí. Sí, próximamente. No sé, a ver, no puedo decirme en fecha exacta. Tenemos una cola bastante importante, pero próximamente se jugará. Sí, sí. Sí. Está muy chulo. Y si queréis alguno en la cuenta de remate final de Instagram, no sé si le queda alguno aún ahí a Marco, pero se podía solicitar si no habías participado en el crowdfunding. ¿Qué pasó? Está... No, es que, ¿sabes cuál es el problema? A ese Marco que aún quedan, sí, claro. Esto, más que manía, es que cuando lo pones en cámara y va al revés, empiezas a hacer así. Y está costoso. Así que... Pues eso, que hay un marco por ahí que en Instagram creo que tenía como un enlace y podías pedirlo. Es de 2 a 5 jugadores, 30 a 45 minutos y a partir de 16 años, ¿vale? Y tiene un toque muy sarcástico que viene muy bien para... Los 16 años hablamos cuando hicimos la entrevista que es por razones de esa ironía, esas cosillas ahí que tiene, que a lo mejor exactamente para mayores pues hay que tener un poco más de control. No porque sea ahí violento ni súper complicado, sino por esas razones que te lo exigen básicamente, yo creo. Sí, no, y por acercarse a la edad laboral, yo creo también, de que hay cosas que no vas a entender. Bueno, si puedes entender, construir robots puedes entender vender y comprar, ¿eh? No creo que sea por eso. Ya, pero echas carrillos. Sí, sí, pero comenta que los niños también, demostrado. Ah, pues mira. No, a ver, que yo creo que es una tontería de... La edad es un poco la tontería esa de que dicen, ah, que puede ser por tal, pero si al final los niños venden todo, la televisión y todo, ¿no? O sea, ¿qué le vas a decir? Eso te lo podrían decir los que venden las entradas en cine. Recomendado por 18 años. ¿Verdad, Cedrin? ¿Te acuerdas cuál fue? El niño con el pijama de rayas. El mayor spoiler que me he comido que a los 10 minutos y bueno, porque el y me mandó a marchar, pero yo me hubiera quedado y le hubiera dicho a la señora, pues mire, su hijo me ha destrozado la peli a los 10 minutos. Un canijo detrás. Es que ese... Me devuelve el dinero de las entradas, gracias. Va a morir, no sé qué. Bueno, si lo ha visto la película pues ya está, pero todo, todo así, en plan... A ver, el niño lo pasó muy mal, es una peli muy heavy para menores. Ya, pero el niño sabía lo que pasaba, quiero decir, no sé... fue la hermana la que lo dijo, porque el niño se puso a llorar y la hermana le dijo no te preocupes que si viene a él muere y era como, gracias, y llevábamos 10 minutos. Fue una cosa de... De Warcrow, el vídeo de Warcrow del dragón. Ah, guay. Pues los de Corvus Bell van a estar el... Bueno, es fin de semana en Hayufadas, ahí en Bueu, así que podremos ver, a ver qué tienen por allí. Sí, echaremos una ojera. Exacto. Que estaremos eso con Cava, con Miguel. Yo leí el libro y cuando vi la peli salí igualmente destrozado del cine. A ver, es una peli dura. Sí, creo que es... Es muy heavy. Nosotros íbamos sin haber leído el libro ni nada, en plan, vamos allá y a que te cuenten la primera... A ver, es que... Estamos hablando de un niño de unos 4 o 5 años, la hermana tendría ya pues 8 o 10, vale, y para echar edad eso muy mala, pero la madre se quedó tan tranquila, o sea, y el niño no estaba pasando realmente mal, porque estaba viendo lo dura que es. Entre el niño que lo pasaba mal y la hermana, spoiler, pues ya podéis imaginar. Sí, yo que me quedé con ganas de una edad, deme mis 13 euros de turno, pues señora, porque me acabo de destrozar. Y de ahí empezó a quitarse un poco la gracia del cine. Sí, totalmente. Y hace años de eso. Sí, hace mucho. Y bueno, que ahora vienen los días estos de la fiesta del cine, por cierto, que llegó el correo. Y en leer la noticia que más sobre todo yo se lo pasé a mi cuñada, que van a hacer bonos de cine, ¿vale? Como siempre, lo van a hacer determinadas empresas y va a tocar mucho en temas de ciudades grandes. Pero van a hacer bonos del cine que está bastante bien. Igual pagas 6 euros al mes y puedes ir una vez a la semana a ver una peli. 6 euros igual me parece bastante barato para ver. Pero bueno, que sí, te saldrá económico. A ver, tú piensas que 6, 8, 10, es lo que pagas en un streaming. Entonces, vale. Pues nada, remate final. Muchas gracias Marco, lo pasamos... Caja muy cookie. Sí, sí, pequeñita, además. Que entra a cualquier sitio. Que tenemos que hacer aquí, reorganizar la estantería, pero que teníamos ganas de probarlo y prontito lo haremos, ¿vale? Sí. Sí. ¿Qué? Lol. Bueno, tenemos una billi entera para llenar. ¿Ves? Es un juego que entra en una billi. Muy bien. Bueno, es una cara. No, y una billi también. Ya le hemos el versus billi cala. No te preocupes. Estaría bien. Pues sí. Lo vamos a hacer. Y es calax. Calax. Fedará muy bien. Sí, cala, cala, calax. Calax. Pues nada, remate final. Si no queréis saber más sobre él, tenemos la entrevista en YouTube y bueno, sacaremos de este juego, ya sabéis, como siempre, haremos la partida en directo y hacemos un tutorial también. Una reseña tutorial típica. Sí. Y ahora vamos con el solicitado Wonder Woman 84. Bien, vamos allá. ¿Por qué? ¿Cuánto habrán pagado por carta? Yo sigo pensando que esto, entre DC y la Warne, ahora podéis decidir si abrir y darle una oportunidad o directamente. Jugazo, os ha conseguido dos seguidores. Totalmente. Que ha tenido. o sea, arropada totalmente. ¿Dónde está la bolsita? Ah, no. A ver, este juego, le pones cualquier otra temática y es lo mismo. O sea, no sé. Cuando ves un juego de, pues este, de superhéroes, además, pues supongo que quieres algo más de historia, ¿no? No sé, una cosa así. ¿De qué lo le vas a sacar? Yo qué sé. Tienes fotos de Wonder Woman. ¿Qué? 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 Aquí está. La señora. Muy bien. ¿Y sí? Wonder Woman. Ya está. Lástima de árboles cortados. Pues sí, ¿eh? Porque la verdad que para poner esto podría ser la mitad de la caja. Perfectamente. Sí. Tú coges una caja, la mitad. Sí, sí. Te entran así. Las fichitas aquí en medio. Es por si las quieres enfundar o algo. Y ya está. Y ya está. Ya tenías una caja. ¿Eh? Básicamente. Pero bueno, decidieron hacerlo así. No existe ilusión. Es como que lo ves en una caja y dices, ostras, te tienes que ser un juegazo. Y después... Ya. A ver, pero bueno, tampoco es un juego tan malo. Vamos a ver si dice. Se puede jugar, ¿vale? ¿Qué decir? Sí. Podría ser peor. Sí. Podría ser mejor. También. Mucho mejor. Pero bueno, habría que poner al galgado más grande. Claro. Imagina. Tamaño... Y nada, pues eso. Pues muy bien. Al galgado. Siempre puedes hacer la... Dice Nitsuga. Ahora de lo sin reír. Siempre se podría haber hecho como por el Canva. coges y lo pones de cuadro. Oye. Una caja de cuadro. Pues oye, tamaño de Jensius. Con miniaturas. Imaginaos, hay como unas miniaturas. Wonder Woman, todas las miniaturas iguales. Puño. Bueno, 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 ya solo mis pelitos hay de lazo, de no sé qué, de tal, mejoraría bastante. No te lo vas a ver. Luego, 3417, dice, ¿para vosotras cuál es el mejor juego? Si solo tuvierais que jugar uno. Toma ya. Y hicimos el resumen de favoritos y siempre es un problema. El mejor juego sé que tiene que llegar aún. Tenemos que salvar uno. El mejor juego es el que llegará algún día aún. Dios, qué gallega es, por Dios. ¡Fuera, mi gallega! Pero mira, por ejemplo, estamos muy influenciados por lo que hemos jugado últimamente. Pero, el martes jugamos a Small City, Deluxe Edition, que lo va a sacar, bueno, lo tiene Draco Ideas y Eclipse, y es un juegazo. Y, bueno, el otro día estuvo, bueno, lo hicimos en directo y mañana saldrá el vídeo y el tutorial y es un juego que nos ha gustado muchísimo. Pero claro, es, siempre recuerdas lo que has jugado últimamente y si no, pues qué juego, yo qué sé, qué juego nos puede gustar. Winspan es un juego que, por los pajaritos, es que, hay muchas... Claro, es que, primero, ¿cómo clasificas el juego para decir, este es mi juego favorito? Pero claro, depende. Winspan está muy bien, el chiquitín, para dos, perfecto, y le podéis dar bastantes vueltas. Coral es una cucada. Pero no voy a dar yo, a ver, para eso tampoco, es tan guay los juegos, pero no soy un juego favorito. Si tienes juegos grandes y quieres ahí sesudos, es que el Small City, a mí me ha explotado la cabeza de lo bonito que es. Sí, es complicado, pero es muy chulo, muy chulo, tiene muchas cosas. Pobre, es que se ha perdido la partida. No puede ver el juego, pero el juego no te ha parecido. Y Rupada dice, que Merge Cove, que son 100 juegos en uno. Wow. Bueno, 4 en uno en el base, pero en expansiones llegas a 10 juegos en uno al menos. Joder. Me parece una locura, cuando son juegos así me parece una locura. Pero yo qué sé, pues eso, es que no sé ahora mismo qué podría decirte. Siempre es el juego que hemos, hay un juego que siempre has jugado últimamente o lo que sea y que te da más. Y después a lo mejor vas a jugar a un juego que a lo mejor no te gustaba hace unos años o hace un año tal y lo juegas y dices, ostras, pues este es un juegazo. Es que es muy, muy de sensaciones. Sí. De hecho, vimos un vídeo que me gustó mucho que era de Dan, de la taberna de Dan, que hablaba sobre juegos y experiencias de juegos, pero cómo cada juego le daba una experiencia diferente y no eran juegos buenos ni nada, simplemente, pues recuerdo este juego porque cuando lo jugué estaba, yo qué sé, con unos amigos y fue la leche, lo que sea. Me gustó mucho ese vídeo porque es un poco darle sentimiento al juego y darle un, como una, un sentido más allá incluso de lo jugado. En ese caso, por ejemplo, Ark Nova nos metió un poco más en juegos más serios. También, por ejemplo. Que ya te exigen un poco, ¿vale? Que tienes que ponerte y darle un par de partidas para saber jugarlo, no que coges cinco minutos y dices, a jugar, ¿vale? Es por sensaciones también. Comenta, ¿Jugasteis al Tale? No. Y en estos momentos no veo cuál es. Y al This War of Mine, pues This War of Mine. This War of Mine, sí. Mira, es un juego que me gusta mucho, lo tenemos ahí. Hace mucho tiempo que no jugamos a ese juego. Habría que traerlo... Pues aquí. Además, es un juego que compramos porque tú habías conocido el juego del videojuego. Yo había jugado bastante al videojuego y me digo, ostras, qué guay. Y ahí lo tenemos, la verdad. Y ya tiene tiempo sin jugarse. Y es que nosotros tenemos como, dos antiludotecas. Una de juegos que no hemos jugado nada y otra de juegos que queremos traer al canal y que aún no los hemos traído aunque hemos jugado mucho con ellos. Este no es que ya hemos jugado mucho, pero por ejemplo estas ruinas perdidas de Arna que hemos jugado pero no las hemos traído al canal. Entonces, como otra antiludoteca de decir, queremos tenerlos registrados pero ahí están. Y Wispang que llegó a Arse dijimos, pues genial. Te ha salido como Miki. ¡Pues míos! Él dice, jugazo tanto en PC como en el tablero. Sí, 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 a ti nos gustó muchísimo. Pero en el tablero llegas más a la patata. Sufres, sufres, sufres ahí. Tienes que decidir más. Y Rupada dice que también puedes tirar por un guardián de esos de varios días de partida y así no notas que solo tienes un juego. También. Nosotros estamos ahí. Empezamos con el de Loonhaven de Fautes de León y al final se nos vino ahí y tal y ya no nos seguimos. Pero tenemos pendiente de seguir porque también es un juego que me gustó bastante. Hay muchas cosas pendientes. Es que al contar ahora la anécdota del Wargame Anastasio, el de Piff Games que tiene el Captain's Log contó que uno un cliente de ese juego tiene en varias mesas. Montado, sí, sí, sí. Y va jugando. O sea, locura. Hay juegos que es locura. Y que es Frostpunk. Sí, es el mismo autor. Lo que pasa es que Frostpunk pues fue como nunca tienes hueco. Hasta luego. Puebloito mi tromoturo. Vemos el tamaño completo. Uf, ocupa, ocupa. Venga, adiós. Pero bueno, es lo que tiene. Comenta, es que tiene lo de la gata que es la tiene en transportín y quiere salir a jugar con los otros dos. Yo cuando la llevo a castrar hasta que la acostumbramos en transportín. Estuvo oliendo el transportín como un mes para saber que tenía que meterse allí. Con comidas y con cosas así. Pero bueno, se va adaptando la gata a nosotros. La verdad. Para mí es un logro conseguir. Porque es muy callejera. Pero está, ¿está bien? Aquí está mi libertad. Puedo andar por donde quiera. Entonces, pues. Dice que le ha parecido demasiado rápido. Ha sido una masacre, ¿vale? No me ha dejado. Es muy básico. Mejor que Wonder Woman es. Y pues a Bochardo que le ha gustado. A ver, si te gusta la temática evidentemente llama más y es muy cool. Tiene esa, bueno, esa cosilla. No nos han salido muchos enemigos, pero los enemigos te pueden fastidiar bastante, ¿eh? Porque si quieres coger esa carta tienes que matar a uno para poder tal. Pero no nos han salido muchos combos de enemigos. Antes nos salieron cuatro o cinco de una fila que era en plan de aquí no es algo. Pero bueno, bien. Me he estado echando que le ha gustado mucho para jugarlo, pero que igual comprarlo no lo he comprado. Claro, a nosotros nos salió una mystery box de estas y por eso lo teníamos ahí. La verdad, sin utilizarlo. Voy a leer esto. Introduce estas cuatro cartas de Alicia. Reina, en tus partidas de Alice. Ah, es para que compres el de Alice directamente. Compras este para poder jugar en otro, muy bien. No, para que compres el de Alice. Claro. Te dicen estas cuatro. Es como otros que también usan lo de promos. Te ponen las promos de otro juego. Esta es la curiosidad que tiene esto aquí. Sí, primero encajas aquí. Tiene unas franjas. No, primero aquí. Aquí tiene unas franjas. Tiene unas franjas aquí y luego metes aquí. Es una búlcala. ¿Vais a compraros algún libro por el día del libro? Por aquí es San Jordi y hay tradición. Me leí el Mago de Oz hace años y me gustó. Pero es una saga que aquí diría que solo se ha traducido en los primeros. Pues no se haría decirte hasta qué punto se han traducido y libros. Vamos a León o la feria del libro. Bueno, pero hemos comprado hace poco y además tenemos un vídeo para sacar el domingo de últimas compras de libros que ya tenemos la parte de libros del canal un poco olvidadita y da un poco de pena. Pero bueno, vamos a hacer un vídeo sobre los últimos libros que hemos comprado. Además aquí tenemos la librería de confianza y siempre que hagamos caer dos libros. al final caben cuatro, cinco. Y no ocupo uno más porque no... porque no... al final le dijimos que no. Pero... No, pero... Hay otro que me llamó muchísima atención. Pero no hay tanto tiempo para leer. Estamos leyendo ahora el de... Ah! Sí, esa es buena. ¿El ángel caído? No. Ah! Pero ¿por qué somos así? Oh, my God. Bueno... La continuación del libro nuevo de las horas. Es que encima también la mujer tiene un nombre también... Eva Saez. Vale, para que tenemos un ordenador encendido. Ostras. Vale, ahora vamos a la señora. Señora, 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 señora. Es Eva García de Estudio o algo así. ¿En serio? Pero creo que no lo compramos. Ahora iremos a la feria de León que... del libro León que será para... a partir del cuadro, creo. Creo que estaremos allí y compraremos alguna cosilla. Y poco más. Hay mucho libro por leer. Sí, mogollón. Había sido mucho... Sí, sí, la verdad. ¿Cómo se llama el libro? El ángel de la ciudad. Eso, el ángel de la ciudad. Era algo del ángel y la ciudad. Yo tenía ganas de ir a la feria de Libra en Madrid, pero ya no nos va a pillar bien porque vamos a León y tal y obviamente están haciendo una feria bastante chula y mola mucho. Y ya que nos pilla por ahí, pues iremos. y nada, pero sí mucho libro. Es que aquí está bastante bien de juegos, pero si hubiera de libros, ahora con la nueva... con la Billy ya estamos un poco dividiendo los que son más de... de aprendizaje como tal y más literatura para otro lado porque si no... Comenta, que él empezó antes de ayer a leer Solaris, que como nos gusta tanto la temática espacial, pues hoy... Sí, sí, sí. Bueno, ponían bastante bien leer Solaris. Sí, sí. Ahí globo en la espacial. Y lo más random nací hablando de libros fue... Que bueno, lo comentaremos en el vídeo sobre libros, pero no sabía yo que tenía un doble y que ese doble había escrito un libro. Ostras. Es muy heavy. O sea, leer un libro de una persona que básicamente ha pasado por casi todo lo que has pasado tú es muy heavy. Ya. Yo sé, hombre, vale, tenéis que ver la imagen de en plan, estábamos en el escena cuando fuimos a Interocio, pues pasamos por el FNAX y estuve unos días por allí y estábamos buscando libros ahí en planta, no sé qué. Y dice, mira este libro, este libro es mi libro. Y el bebé que dice, sí, sí, no sé qué. Mira, 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 vete leyendo. Y empezaba a leer la sinopsis y digo, ostras, pues tal cual. Y es que está leyendo el libro, lo está leyendo y dice, pero es que esto es lo que me ha pasado a mí, esto no sé qué, esto es buenísimo, tío. Yo estoy desoqueadísima con ese libro. Y claro, Ropada dice que está muy, o sea, tiene poco espacio y que ya no tiene tiempo para leer, pero que en mayo retomará la lectura. Yo creo que está muy bien. A ver, leer está genial. Cuando puedes. Biopic, teclo. Biopic, teclo. Totalmente, pero es que es muy heavy, o sea, yo sigo leyendo y es un libro extenso porque trata cosas densas. A ver, no es un libro para todos porque trata mucho tema de la música. Claro. Vale, mucha teoría de música y demás, por parte, a ver, tampoco es un libro de teoría y más de música porque si no, no sería tu libro, pero tiene muchas partes que sí que se... Sí, sí, o sea, es en plan, pero Irín, tal, pero Irín, tal. Es que no, no tiene sentido, no tiene sentido, o sea, mira que me llamó la portada, me llamó la sinopsis, pero... y dice Ed que nos recomienda un libro. ¿Cuál? Que casi se muere de risa al leerlo. Tres enanos y pico. Tres fantasías épicas medieval. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero contaremos, oye. ¿Qué es eso? ¿Eh? Lo del stream, tranquila, va todo bien. Pero, ostras, la verdad que, a ver, como le leo a Irín y últimamente no tenemos mucho tiempo tal y acabamos un poco cansadas. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues sí que no leo, el otro sí que lo estoy terminando yo. Mi libro me lo estoy terminando yo, básicamente. Porque además, a ver, es que ese libro está muy bien todo lo que es la trama, o sea, la parte, digamos, el engranaje, pero después cuando empiezan a hablar de... A ver, me pierdo hasta yo. Obras de Bach, obras de no sé qué, la teoría de no sé qué, ahí ya me pierdo, porque yo en música no controlo nada. Pero después por lo demás es una pasada. Yo creo que es un libro que le encantaría a Jaime Altozano, directamente. Sí, tienes que recomendarlo. Como trata, sí. Pero son esas cosas, entonces, pues al final me lo estoy terminando de... Sí. De hecho le mandé una foto de la puerta y le dije a mi profe de piano, hay veces que estoy en tu clase, vuelvo a tu clase, totalmente, vuelvo a tu clase de piano. Sí, sí, es una cosa... es la Jaime. Es que además, lo que le pasa al tío realmente en su vida y después toda la... O sea, es una cosa... Yo, que... Nunca me había pasado, y bastante choqueante, es como, no sé... No sabía que tenía un alma gemela perdida por Estados Unidos, no sé. Muy, 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 muy. Pero bueno, está, está guay. Y eso que no he tratado de uno de mis compositores favoritos, pero vamos. Solo faltaría ya. ¿Te imaginas? Si es Chopin, ya... Mirado. Bueno, hay veces que hablo bastante de Chopin, ¿eh? Hay muchos... ¿Cómo se dice? Compositores, que son muy buenos, pero normalmente sí son los típicos Bach, Beethoven, Mozart, pero luego hay muchísimos más. Y te pones a escuchar así cosas, porque habla de obras, te pones a escucharla y dices, joder, esta tal, esta no sé qué, esta lo tocaba tal, porque, claro, como vamos a los conciertos de pequeños, pues siempre tocabas ese, ¿qué le toca el año que viene? La que toco ella. Y ya cuando me metí la música española fue ya en plan, a mí déjame música clásica y dame la clásica española, pero que es donde sale realmente la ver, pero sí está muy bien. Volver a la música, volver todo eso, creo que es importante. Las artes han ido cogiendo mucho peso también. También explica un poco la reflexión de cómo se estudiaba antes música, por qué se hacía, cómo se estudia ahora, cómo se ve, y está, es bastante interesante. O cómo las personas que estudian arte, tienes la reflexión de, sentimentalmente, estás más desarrollado en la adolescencia, o cómo te puede marcar más. Y es que esto, o sea, es que yo vivo ese libro, estoy reviviendo muchas cosas con ese libro. Es que hay una cosa muy importante porque él lo ha tocado al piano y después, una época que lo dejó y ya lo dejó y quiere volver y al tío le pasa lo mismo. Y además, por las mismas circunstancias, le pasa lo mismo. O sea, es como, es flipante ahora, es flipante. Es como, es que no puedo, o sea, leo frases y digo, pero esto y eso. Y una más, y una más, y venga, una cosa, ¿se puede parecer algo más en mí? Sí. Otra cosa, y otra cosa. Y es como, es muy intensito, de leer, pero bueno. Pero sí, sí, es interesante. Pues esas cosas, a veces, pues oye, te gustan las historias y cuando esas historias prácticamente las he vivido, pues dices, venga, pues a disfrutar. Sí, pero sí, lo del libro, uff. Aquí, bueno, normalmente es de San Jordi y tal, pero también el tema de libros es algo que en nuestro caso sí que tenemos. ¿De qué? Regalos de juego de mesa y libros. Sí. Es algo que siempre, siempre hemos tenido. Yes. Que luego no sabes qué hacer, porque claro, hay muchos que son, ah, mira tal, mira cual. De hecho, uno de los últimos que tenía bastante hype de leer es el de Julio Navarro, que hace un poco la reflexión, feminismo, y todo esto. Y es otro que también vamos a ver el próximo día. Sí. Que son ahí bastante. Pero ahí están los de Reyes por leer, también. Sí. La anti-biblioteca y la anti-biblioteca. Exacto. Uff, cuidado. El problema es que con los libros, antes se los tenía muy controlados, este hemos leído, este hemos hecho reseña y tal, pero ahora últimamente ya no, y ya me da miedo meterme ahí. O sea, digo, tengo que actualizar lista, pero me da un miedo ya que no, no, no. No, pero es que, jolín, y ahí muy bien. Y una cosa que nos dijo la librera, es que antes escribían uno o dos libros, ahora hacen series larguísimas. Claro. No, antes escribían trilogías, ahora ya van en pentalogía, pentalogía, bueno, sagas, ya. Totalmente sagas. Comenta, Wichardo, que él usaba mucho Goodreads, pero ahora ya no tanto. Yo es que me metí por ahí en Goodreads y algunos de ellos, pero al final me dan pereza, porque si hacemos la reseña para, en la web, pues ya, porque me decían, pues pon reseñas en otros sitios y tal, pues es que me da pereza, yo tengo en la web y hago la reseña ahí y ya está, ya se queda. Y no tener que andar, pues ahora, es que me da mucha pereza a veces compartir cosas. Me pasa, hacemos fotos, hacemos historias y tal, y después quedan ahí sin compartirse. Es un desastre. No es un más bueno para las redes sociales. O sea, ojito, ojito al dato, que es curioso, nos dedicamos a crear contenido, pero para las redes sociales como tal, como Instagram, Twitter, todo eso, no se nos está bien. Pues tampoco, no sé. Y mira que luego, oye, foto de vosotras juntas, no. El foto con no sé qué, foto con no sé cuál, foto de tal. Casi tenemos más fotos de, de la gata con juegos ya. Es el típico, que si te roban el móvil, ¿qué encontrarán en tu galería? Pues, fotos de juegos y fotos de gatos. Mira, comenta la vez que el de tres enanos y pico es, es libro único. Qué raro, pero que se agradece. Guay, es que es así. Y que Wichardo tampoco es mucho de redes sociales. Que yo creo, que tampoco, no sé. Hay una forma de, pero, pero. Sí, y si las usas un poco, pues, porque quieres promocionar algunas cosas, o usarlas un poco más, eh, profesionalmente, entre comillas, de que compartes solo tu lado más profesional, es como que, queda frío, no se lleva, o no sé, ¿sabes? No sé, yo estoy pensando, por ejemplo, en mi Instagram personal, la última foto que tengo, fue la foto de la boda, y es hace dos años. No, la última foto que tienes es la del churrasco, porque la puse en click, y dije, etiqueta, etiqueta. Ya, me has etiquetado, pero la que he puesto yo, mi tal, solo está, esa, hace dos años casi, y nosotros vamos subiendo cosas, pero tampoco, es que no sé, me da muy bien de pereza, y es una tontería, y así es como perdemos muchas veces, pero es que es así, no, o sea, no sé. Si hacéis un programa de lectura ese día, se pone mi mujer aquí, en vez de yo, que ella tiene catedral el tema, ojo, pues a ver, pues nosotros tenemos en el canal de YouTube, ahora lo tenemos un poco perdido este año, la verdad es así, pero tenemos la lista de, tenemos, hacíamos todos los miércoles, reseñas de libros, pero, queríamos cambiarlo de otra manera, porque tampoco tenía tanto, ahora hay gente que sí que le gusta, y siempre pregunta, oye, ¿cuándo sacáis libro? tal, ¿cuándo sacáis? es reseña de libro, pero no tiene tanto, tanta repercusión, y que estábamos buscando a lo mejor, hacerlo de otra manera, tipo podcast, no sé, que a la gente le gusta más, o yo qué sé, pero bueno, que tenemos que volver a ello, porque... dice que se enfermizó, no me creeríais, y Rupada dice, yo tengo YouTube, y ya está, esas son mis redes sociales, pero para nosotros, para nosotros eso es su trabajo, que debería de ser Instagram y tal, sí, pero tampoco somos mucho, de hecho, el otro día le dije, mira, si ganásemos pasta con esto, yo lo primero que hago es contratar a alguien que lleve las redes sociales, y ya está, y ya está, eso de hacer miniaturas, bueno, miniaturas, pero tú me gusta hacerlo, aunque sea... si luego subimos dos o tres vídeos al día, pues como para molestar, no sé, no sé, es una cosa que tenemos que, tendríamos que mover más, si quisiéramos... pero también es porque creamos contenido a largo plazo, o sea, si lo pensamos fríamente, novedades, no llegamos tan, 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 para hacer las novedades ya, tan rápido, en cambio, pues oye, si alguien se compra este juego, y por lo que sea, pues no lo entiende, o tal, pues mira, ahí está, tienes, cojo una becaria, dicen it's all, si pudiera, por ahora no hay, trámite factible, porque además, vas a ver, cómo sería eso, no es un conviene con un instituto, y arreglado, pero, voy a preguntarle, que se está leyendo ahora mismo, para ver si os lo conocéis, vale, vale, sin problema, no sé, pero es eso, o sea, al final, creas un contenido que te gusta, pero también porque, lo vivíais en ese momento, y también, lo que mola de tweets, es que también estamos explorando, un tipo de contenido, que, nos ayudáis muy fácil a hacerlo, porque al final, las charlas quedó como, jodilín, se pierde, vale, que está en tweets, lo podéis ver, lo, hay gente que también, nos ve en los directos en diferido, pero una vez pasado el tiempo, ya no se, ya no se puede, entonces, nos importa mucho, lo que aportáis, y oye, jodilín, también estáis creando vosotros, este contenido, pues ala, que podéis verlo, o de, ah mira, pues esta, pues me he nombrado, mira, yo dije tal, yo que sé, no, más cartón, todas las cajas de Ikea, de ayer, y más cartón, yo sigo pensando, que con los, los taquitos estos, que vienen muy bien, estas planchas, que vienen de protección, que podíamos intentar hacerlo, de los insertos, esos taquitos, ahí bien pegados, el doble de cero, segunda parte de no sé, el doble de cero, pues a mí me suena, ¿te suena? sí, a mí no, bueno, también una cosa que hicimos, para acabar rápido, con nuestra antiludoteca, es muy fácil, o sea, antiludoteca, es muy fácil, dejamos de ver paginados, paginados, así no entraban tantos libros, es una buena, es una buena fase, vale, libro, si no pongo libro, Google me va a decir, pues es tal, creo que está cargando, es que sí que me suena, porque además la portada, es súper llamativa, es que hay muchísimos también, de novela negra, ¿verdad Zirim? sí, tecnología, vale, comentaba, que trabaja en el, en el, sector editorial, y es un loco de los libros, aunque es verdad, que se me ha pasado un poco con los años, pero ahí está siempre, aunque haya épocas que lea menos, y yo creo que es muy productivo, y sois más de libros, ¿qué pensáis de los ebooks y todo eso? o libro en papel, porque a mí un ebook sí, vale, está bien para llevártelo y tal, pero tener un libro en papel, es como, que conste que a mí los ebooks me van bien, porque muchas veces, depende de cómo sean, se pueden ampliar bien, y puedes leerlo mejor, pero, pero, no sé, yo esa, esa, papel, claro, esa, no sé, esa esencia de, no, uy, perdón, esa esencia del libro ahí en papel, es como, de hecho nos pasa, hay libros que a lo mejor los hemos escuchado, en Audible, o en, o en Storytel ahora, y dices, ese libro lo tengo que tener, nos pasó con, con el de Javier Sierra, con unos cuantos que, en plan, los empiezas a escuchar y dices, no, no, este libro lo tengo que tener en papel, porque, no sé, Ed comenta, que yo decía libro en papel, hasta que conocí a mi mujer, cambié totalmente, el papel lo ocupa demasiado, ya, eso sí, eso sí, si no, es como mi hermano, que hay algo único con el libro, totalmente, es que yo recuerdo, cuando ibas al colegio, los libros nuevos y todo, como olía, no sé, a papel, no sé, era como algo muy especial, y Rupata comenta una cosa muy interesante, que yo gusto más del papel, pero, por lo que sea, mis 70 días dicen que no entran más, ya, 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 yo se lo dije, Eilin, cuando llegamos, pillamos para aquí, para los juegos, teníamos una ya de libros, y le dije, la vamos a llenar en nada, con lo que traemos, ya la llenamos, no, qué tal, es que se ve fácil, 200 páginas diarias, la mujer de, joder, si es eso, que hay un fluido super raro, no, ha sido el cartón, joder, pues ya, si ese libro le engancha, no, yo antes leía mucho más, lo que pasa es que, claro, me voy quedando afólica también, y me canso, de, si me canso más la vista, si me canso más tal, y, a veces hacemos como, primero leemos el libro, y, como está también en story tell, o lo que sea, pues, ah, mira, ahora vamos a escucharlo, después, pero yo escucharlo, se me, se me, me disperso, no, y me, y me, me disperso, y mira que, ese que estamos leyendo, del ángel de la ciudad, es brutal, o sea, a mí me encanta, sí, me he hecho que comentar, una cosa bastante interesante, que hay gente que lee muy rápido, que sí, pero que es, él lee, yo si es por placer, suelo leer lento, si es por trabajo, pues pongo el turro, claro, claro, es que es eso, y que hay veces que comentar, que es que él lee exageradamente rápido, yo, depende de cómo sea el libro, pero si hay un libro que, dices tú, no me está llenando, pero quiero saber qué pasa al final, pues, más y un pase más rápido, si no, pues, te gusta saborearlo, aunque claro, si tienes la intriga, también estás en plan, quiero saber lo que, claro, yo es que aquí tengo la perspectiva de leer en voz alta, o leer para mí, leer para mí, evidentemente leo mucho más rápido, no tengo lo que pronunciar, pero, luego hay palabras, es que hay algunos libros, que, que ojito, en Bamerita, lo sé decir, eh, o sea, en Bamerita, yo lo sé decir, el libro de proyecto Kelvin, este de ciencia ficción, que está muy guay, es una brutalidad, super chuca, eh, tiene unas palabras ahí, en la de Bamerita y tal, que a él se le trababa mogollón, pero porque, em, 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 me estaba muy mal, y ese es el libro que pudimos, en otras, pues, verlo desde el principio, en los guardadores y tal, y es una pasada, tip, que si no lo conocéis, por aquí lo tenéis, si os gusta ciencia ficción y todo eso, tip, ciencia ficción, pero tampoco es ciencia ficción ahí, exagerada, sino que es como, en un futuro, lo que podría ser realmente, y está muy guay la verdad, además lo tenéis los dos, lo tenéis en formato papel, y en formato píndel, está, está muy bien, o sea, creo un mundo bestial, de hecho, a ver, la ciencia ficción, yo, bueno, fantasía, ciencia ficción, yo normalmente la veo más en, la consumo muchísimo más en anime, en series, o en animación, pero, este libro, a mí me enganchó muchísimo, una bestialidad, está muy bien, ahora, bueno, nos gustan más los libros de tensión, de misterio, de esas cosas, no me la negra, de ese estilo, que bueno, luego tenemos los típicos, históricos, que, para ahí que voy, de cabeza, y luego tenemos cosas también random, muchas random, el peligro de estar cuerda, este ensayo está muy bien, ojito con ese, ojito, que te hace reflexionar de cosas, que dices, estoy pirada de la vida, bueno, puedo asumirlo tranquilamente, no pasa nada, pero bueno, sí, 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 no, está guay, igual que esta charla, pero yo creo que ya, además tengo la voz hoy reventada, estos cambios de tiempo, nos han machacado, y estoy hoy, entre montar cosas y demás, es que ayer fue, es que ya estuvimos grabando, casi toda la mañana, toda la mañana, no casi toda la mañana, no, casi todo el día, por la mañana, por la tarde, o sea, montando muebles, yo pasaba de la ciencia ficción, hasta que me piqué con mi mujer, terminé leyendo todo, Asimov, y todo, Dundentirón, uuuh, uuuh, guaujito, eh, vale, y los que leéis esto, por ejemplo, Cazulu, o Chulu, o como le llamen, habéis leído, jugáis a juegos, es un universo, que nunca nos hemos metido, como tal, y tengo ganas de empezar, pero no sé por dónde empezar, ¿cómo conocer el mundo de Cazulu? Exacto, a ver si sois, ¿cuál puede ser una buena iniciación? de esa rama, ¿no? pero, esa pregunta puede ser compleja, he hecho un máster de rol, desde los 14 años, comentad eso, ostras, que guay, mira, otro sitio que no nos hemos metido mucho, porque al ser dos, normalmente, no, no solemos hacer mucho rol, claro, Guchardo dice, que el mundo, lofkratiano, que le trae y le gusta, y Rupada, que es un, el mundo, Lovecraft, no ha leído, justo Cazulu, ah, vale, yo es que de Lovecraft, no he leído, justo Cazulu, vale, y Red comenta, es que chulo es leer a Lovecraft, eso es leer sus historias, claro, yo tenemos, ahora yo tengo en casa uno de, mi hermano tiene ahí de historias y tal, pero tampoco sé decir, porque hay tanto, tanto contenido de todo, o sea, de libros, de no sé qué, de tanto universo, que, que es un poco, en plan, abruma, y a la vez no sé por dónde empezar, claro, aquí DC y Wichardo comentan, que, que, no tanto los libros del propio Lovecraft, que su estilo la aburre, en caso de Wichardo, que la mitología, que creo, la han usado varios autores, y está bien, y es lo que dice Death, que después, si te gusta, puedes leer lo que han sacado, pero que no es Lovecraft puro, claro, es un poco la versión de, él dejó la semilla plantada, a lo mejor, claro, hay gente que ha hecho, pues la versión de, que al final es increíble, todo lo que te gustan las cosas, y como a veces, remake, son incluso un poco más, superables, o sea, superados, sí, que hay cosas que después se hacen, un poco más, al inicio, claro, una recopilación de Lovecraft, empieza por ahí, comentad eso, tenemos que, que darle, cuando podamos, en algún momento de nuestras vidas, pero luego también nos pasan cosas, como los pirales de la tierra, los pirales de la tierra, que tal, que tal, que no sé qué, pues yo tengo un bonito piso, papeles de no sé cuántas páginas, no fui capaz de pasar en la tercera, cuarta hoja, y en cambio, luego vimos la serie que hicieron, la miniserie que hicieron, y me encantó, y jamás, pues ya está, igual, ahora si empiezas a leerlo, igual sí que te gusta, es que también es por momentos, ya, es por momentos, puede ser, por lo que viene siendo Cazulo, es una historieta de 30 páginas, básicamente, cada vez, mira, y sí, y así luego jugamos a las masiones de la locura, estoy viendo en Asmodee, que van a sacar, en Asmodee sí, un libro, sobre la llamada de Cazulo, rol, para iniciarse, creo, algo así, algo leí, espérate, puede ser, ahora están sacando muchas cosas, pero en el rol, eso es verdad, que Ropada no lo tiene parado, pero que tiene el objetivo, de leerse a Sanderson entero, que eso es un objetivo para toda la vida, porque el cabrito, saca cuatro libros al año, no te da la vida para eso, yo por ejemplo, con Stephen King, su hermano lo lee mucho, le gusta mucho, pero yo soy más de las recomendaciones, de series, de Stephen King, que de leer a Stephen King, porque luego me entra mucha paranoia, es esto, caja de inicio, la llamada de Cazulo, o chulo, o como le llamen, edición revisada, para comenzar a jugar, la llamada de Cazulo, el juego de, Rolly Misterio, y Horror, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, dados, no sé qué, en cuaderno de Cazulo, es decir, Eileen está viendo esto, por si no lo, sí, pasa que pone, que va a llegar en mayo, y después pone, llega en octubre, y de 2 a 6 pone, o sea, no sé, me llama, me llama eso, sí, de 2 a 6, a partir de 12 años, es 30 a 120, sobre 40 paus, y tenemos, todo, vale, pues eso mismo, estoy limpiando aquí, que no sé qué pasa hoy, que, mira, el automob, que está, está, que es un juego de rol, le ha puesto el rol, en plan, como que no se lo permite, pero no tiene sentido, si es un rol, para dos jugadores, tengo que, siempre lo digo, pero nunca lo hago, es un desastre, string elements, mirarlo a ver, o qué pasa con eso, lo mejor de volver, meterte en lock, para buscar un videojuego, pues la recomendación, es muy interesante, también, mira, así entran mejor las cosas, a veces, que vi el otro día, que había un juego, para Xbox, ahora mismo, no me acuerdo, que era, claro, lo que decía a veces, es que te olvides del, MX tal, o esas cosas, que es más, puedes jugar a las aventuras, dos, aventuras iniciales, gratis, y el choco, que él, que él tira por la ciencia ficción, y literatura de investigación, con mucho algo de lómena, la negra, bueno, yo aparte de eso, ahora, me he comprado unos cuantos libros, sobre historia, de los juegos de mesa, y estas historias, y cosas varias, sobre juegos de mesa, a ver qué tal está, esa charla de, que llegó, sí, sí, como crear, y demás, porque, ahí estamos, que le encantaría jugar al Arkham Horror, o al Cthulhu Death, Mayday, 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 di, me, o cosas así, pero no gastarme lo que vale, es que el Arkham Horror, nos lo han, ¿Pues el Cthulhu Confidencial? Arkham Horror, nos lo recomendó, nos lo recomendó Alba, y nos lo recomendaron varias personas, pero es que, creo que eso es un poco, traga perras, vamos a decir, porque te coges uno, después que no sé qué, ahora que si, la caja de no sé cuánto, que si los investigadores de no sé qué, madre, el amor hermoso, me crea ansiedad tener que estar, tanto tiempo en plan, ahora esto, ahora lo otro, no sé, mira, si buscas Cthulhu Confidencial, te sale esto, a ver, un segundo, un cable de la hervilla, y tienes una aventura gratuita, ericio rápido, para Cthulhu Confidencial, interesante, pues guárdalo, sí, 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 queda guardado, la dejo aquí, para que ya tengamos, pues vale, muy bien, y Ropeta comenta, que juega en juegos de estos, porque tienen compañeros, y los han conseguido baratejos, por Wallapop, u ofertas locas, el Cthulhu, Deth, lo consiguió por 50 pavos, ojo, y comenta, Deth, que como es experto en rol, que eso lo podemos jugar, hasta incluso en directo, que guay, es rol para uno de máster, y otra de jugadora, podéis cambiar por historia, es uno contra uno, ah mira, pues eso está guay, pues nos lo apuntamos, oye, que está guay, es interesante, mola, mola, es que el rol, es que es eso, siempre hemos estado cerca, pero no hemos llegado a caer, y mira que, jolín, mi hermano por ejemplo, que juega mucho a rol, que juega a tal, que claro, él nos dijo, yo llevo jugando con mi mujer toda la vida, ya, pero es que encontraréis entre 4 o 5 personajes, cada uno, no sé, Glossy me despista, y yo no he más, yo me vuelvo bipolar, cada personaje, y ya está, se puede, y es que antes es verdad que, yo por ejemplo, escribía más, ahora no escribo nada, imaginación y cosas de esas, me lo dejo un poco en edición, y poco más, sí, y rollos que tenemos ahora, historias, historias, historias que vendrán, historias varias, y que sean guays, tenéis dos partidas gratis, sin necesidad de comprar los juegos, con las reglas y todo, oh guay, para probarlo está bien, porque si después te gusta lo que sea, de hecho, vamos a compartirlo, pero tal, qué guay, eso es interesante, si compráis el juego, son las reglas ampliadas, y tres historias, claro, es que, yo por ejemplo, cuando hablamos de roll, cuando vemos Tocatrus lúdico, ves allá más y, y esto lo traes, y nuevo no sé qué, y nuevo no sé cuál, y como le ves, nombrando muchos, repitiendo muchos, semana tras semana, y dices, joder, claro, una nueva historia, y una nueva historia, y uff, os hacéis los interesantes, no me gustan los baits, muy mal, esa no es la obstitución, aquí queremos, Wonder Woman, los baits, que sí, los baits, rompada, que es un vacío, ya después hay que, es crearlas por vuestra cuenta, claro, es que ahí está, el crear el universo, y muchas historias que vendrán, música de intriga, historias, ah, vale, por eso, no, pero es una cosa que estamos preparando ahí, en colaboración, y son cosillas chulas, pasa que va a llevar tiempo, y va a llevar, pero os enteraréis, seréis los primeros, en enterarmos de cosas, sí, 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 que lo de confidencial, es rol básico, de iniciación, también tenían, sacaron la caja, bueno, porque salió la peli, y tal, de Dayan and Dragons, caja de iniciación también, creo que era de dos o seis jugadores, también, algo del estilo, si hemos superado, Stranger Things, sin sucumbir al rol, bueno, no sé, pero nunca se va a la boca, vale, nada, si vamos a ir mañana, porque yo también estoy cansada, que al final, de unas cosas y otras, tela, exacto, exacto, y nada, que este fin de nos quedan cosillas, ahí nos encontraremos con Nitsuga, claro, Ropada se está quejando por eso, porque dice, ves, tenemos historias, uy, como os diga lo que tenemos preparado, atentos a después de la publi, no, 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 faltan semanas, meses, puede ser, pero, ahí va, sí, es un proyecto que, que la verdad que, nos honra, que nos lo hayan propuesto, y, esperamos que se hagan cosillas, y si queréis un solitario cooperativo, vieran las cerezas, ah, ese sí, ese lo he visto, y me ha parecido muy interesante, ese sí que lo he visto, que lo creo que lo va a sacar, de Vir ahora, puede ser, que fue, creo que fue un crowdfunding, no sé si estoy bien o mal, pero creo que sí, y que el de Vir lo ha pillado, me parece, o lo va a distribuir, o alguna cosa así, si tenemos el de W, que salió en Mercami, y está ahí pendiente, ya, y ese estaría guapo, hacerlo, hacerlo en, en directo, no, pues ya está, aquí en más video, sí, claro, entonces está, claro, bueno, es que te metes aquí, y tienes 300, yo tengo la antiludoteca, ya, es que, antibibliudoteca, ya, poquito, que es más, no sé, a ver, acabaremos, lo que pasa que, también requiere más tiempo, para iniciarse, yo creo que eso nos quita, un poco de, uff, mucho, me arroba de comentar, que es que el rol es empezar, y, no tener miedo ni vergüenza, yo sobre todo, he tocado Pathfinder, y he sido máster durante mucho tiempo, y en la mayoría de casos, la gente, lo que pasa, es que se corta, pero es tener buen ambiente, y se suelta, claro, hay que tener un buen grupo, y tirar, y creed que no, que lo meten en juegos, nada, por ejemplo, de juegos, o sea, de libros así, que son estilo libro-juego, los escapebook, también están muy bien, de hecho, el año pasado en el interocio, conocimos a Mari, con sus escapebook, estaba, estaba guapísimo, y no se nos da muy bien, no, no, y hacerlo entre las dos, un poco también, un poco loco, sí, pero bueno, también, es que, animal, animal, al final, entre libro-juego, o juego-libro, es, empiezan ahí a chocar a veces, y no sabes la línea, por la que, por la que van, pero bueno, pues, y molonazo, muchísimas gracias por seguirme, y molonazo, me mola mucho, hay unos, libros que se titulan, Crímenes ilustrados, que también son muy curiosos, ahhh, ¿cómo se llama, el que tenemos? Crímenes ilustrados, es que no sé si será, que son unos pequeñitos, y tienes que ir adivinándolos, puede ser, es que espérate, que no sean esos, que tienen muy, diferentes tipos, Crímenes no sé qué, Crímenes, es que puede ser que sí, sí, no, estos son como viñetas, ah, vale, esto es lo que he visto, porque, no lo saca Norma, no, lo saca Planeta y tal, son estos, lo que pasa, es que nosotros decíamos otros, ¿cómo se llaman los otros? no sé, lo buscaremos, y todavía lo ponemos aquí, ya está, sí, que es un mediano, sí, yo lo dije, no son los que digo yo, no son, ah, esa sí que se lo vi, en la de Electra, de León, que pone muchas cosas así, de estas, y se lo había visto, más tipo ilustrado, sí, que tiene más cosas de ilustración, y ojito, pequeños son medianos, sí, nosotras los que decimos son así, son pequeñitos, hay de muertes, de médicos, y tal, y son historias autoconclusivas, pequeñitas, sí, sí, y en plan anecdótica, es como lo de mil maneras de morir, pero llevado temáticamente, total, está muy bien, además es graciosísimo, una vez jugué, a un druida experto en clima, pero nada de animales, y luego no paraba de fallar, tiradas de, identificar animales, el rol, también es conseguir afectar la realidad, y alterar las tiradas, eso, te lo da el rol, ya, y les comenta, que juega al loco la mujer, se me va, se me va, bueno, se me fue, se te fue, sí, estoy intentando encontrar aquí, los gulibros, pero no los encuentro, y no están todos para dos personas, y el detective sí, y le mete de cien patadas, o mira, al final tengo unos puestos, ante las cabras muy compatibles, y cerrumpadas, y muchas le dicen las cabras montesas, cuidado, uy, cabras montesas es un juegazo, ven y no me digan, de hecho, me hubiese, me hubiese hecho ilusión, que me hubiese tocado can stop, en las cajas malditas, es verdad, me hubiese hecho ilusión, totalmente, o sea, sin coña, pequeñines, más pequeños que los tocos, fue de Wonder Woman, de tamaño y de todo, gigamón, por ahí, ya bueno, depende de la proporción, y viendo un poco, todo lo que se ha visto de cajas, por cierto, cajas malditas, yo creo que no nos ha salido tan mal, la historia, no, porque yo he visto otras muchas, que tampoco digo, ostras, me toca un juego infantil, por ejemplo, que no le, será un juegazo, pero por nosotros, por ahora, por lo menos, no entraría, o sea, no tal, gigamón, tampoco que sea muy tal, pero, no sé, dentro de eso, es bastante, bastante chulo, bastante, no sé, Rupado dice que te lo haces con papel y boli, y Deth dijo, que también, se lo ha hecho, de hecho, él se lo hizo con papel y boli, ya, bastante, y si, si, no, seguramente, buscas por internet y te encuentras, para imprimir el, el tablero, o lo que sea, sin problema ninguno, yo que sé, no, pero son juegos estos que, que molen, de todas formas, bueno, como está en la BGG, en la BGA, perdón, pues no hay problema, si, de hecho, está el Earth, Earth, es uno que sí que me gustaría, hemos estado, no sé si pasa, si os pasa, pero, o igual no tenéis tanto hype, nosotros solemos tener de los juegos, pero, juegos que van a venir, o que vayan a venir, tampoco hay tanta, tanto, digamos, novedad y super, o no tenemos tanto hype, por novedades que vayan a salir, realmente, tal obsesión, que la gente está realmente obsesionada, o sea, eso lo hay en la BGA también, y no, no me llaman, y Ropada dice que sí, que Earth tiene pintaza, que ya vio partida, que es muy interesante, es que al final, y muy bonito, o sea, la portada de ese juego, de hecho, el otro día, viendo la serie esta, del Príncipe Drago, le dije a él, mira, aquí tienes la portada de Earth, y chále en sus guata, y la tengo loca, porque yo estoy aprendiendo japonés, y yo, mira, me mola, me mola mucho la verdad, la serie, está guay, y tenemos que hablar de Diantis, también, por ahí, pero bueno, antes hay cosillas, entonces tenemos que machacar, y en el World Game, pero bueno, y este fin de que, este fin de que estaremos por allí, por web, en Calle Fadas, que tenemos, varios protos, que ya hablamos con la gente, para poder grabar, y para traerlos después al canal, además protos muy chulos, algunos seguimos más, otros no teníamos ni idea, algunos son más autóctonos gallegos, pero me han hecho un mogollón de gracia, así que a ver si podemos grabarlo, y lo podemos, tal, y nada, y jugaremos algunas partidillas, si se puede, dice Rupada respecto a Earth, aunque los pobres animales, son solo puntuaciones, además le hace gracia, que en el reglamento, se disculpan con los expertos en biología, por meter los hongos en plantas, en cuanto a esperar juegos, hay alguno, yo alguno, pero tampoco te creas que otros años, en plan, wow, este, wow, este, de hecho, el Eleven se está perdiendo un poco en el hype, por la muerte de los hongos, Eleven, Eleven, yo qué sé, es que ya, no sé, igual, a ver, seguramente si caiga, pues por el fútbol y tal, pero tampoco, no lo sé, no lo sé, pero por ejemplo, The Time You Kill Me, está ahí, no lo hemos abierto, o sea, lo hemos abierto, sí, pero no lo hemos, ni siquiera mirado, porque no, no hay tiempo, no hay tiempo, yo quiero estar fuera, solo falta dinero, pobre, ya ves que hay algunos, es que hasta que lo traiga, mantela, hay uno, que tengo muchas ganas, que es el de Shinjutsu, la batalla por Japón, que ese tiene muy, muy buena pinta, ¿se va a traer Bubbly? está también, el Earth, ese me gusta, y, y mira, por ejemplo, el maldito, que siempre decía, wow, muchos de maldito cada mes, no sé por cuál coger, pues mira, ahora en mayo, tampoco es que tenga tanta, tanto hype, por las cosas, por lo que he visto que va a salir, en mayo, pues no, no sé, también hay editoriales que no lo sabes, hasta que prácticamente lo sacan, entonces, también, pero bueno, Revive, también lo vimos que era muy bonito, porque, comentar Rupada, que Revive, Dueling of Elder Bay, Earth, así de primeras, y como llegue Ace of Innovation, caigo directo, no, pero el Revive también es muy bonito, está apuntado ahí, y ya tenemos apuntado, los que nos dijisteis el otro día, en lista de deseos, así que, a ver cómo va la cosa, ya, es que bueno, al final, hay mucho evento, mucha visita lúdica, estas próximas semanas, ¿vale? así que, al final digo que no, y después va a quedar, ¿para cuándo he partido el Lorenzo? ¿Death? me he perdido, Lorenzo lo tengo, ¿el Lorenzo? El Magnífico, ¿el Janser? ¿el Janser? ¿ya lo veo en Janser? Sí, ¿no? ¿Para qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Boy for the Federation, pero esos algunos me gustan, de... ¿no está detrás? Está ahí abajo, creo. ¿Dónde? Lorenzo y Magnífico, ¿no está detrás? Lorenzo y Magnífico. ¿Será Saladín? ¿Me he perdido? Estoy perdidísima. Eh, vale, vamos a hacer, pero si este es el Mártir. El Mártir, ¿no es el Magnífico? ¿No es el Magnífico? Ah, Saladín, será Saladín, ¿no? Claro. Espérate. Tiene que ser Saladín. Claro. Yo no sé qué estabas pensando tú, pero yo estaba. ¿Este? ¿De Ricardo Corazón de León y... y Saladín? Al lado de Arnac. Arnac está... Ah, Arnac. ¿Nasur? Newton. ¿Nasur Newton o That Time You Kill Me? Ahí solo hay eso. Me estoy perdiendo mucho. A ver. Tindaya. ¿Te ha crecido la expansión de Arnac? Newton. Ah, Newton. Newton. Ah. Pues... Claro, me decía también Rupal, me decía que ya sé que se lo roba a estos a los pobres chavales de atrás. Ah. Se merece una buena partida, ¿no? En directo. Vale. Pues veremos... Lo que voy a tener que hacer es hacer una lista y ver mirando qué vamos a sacar. Pero hay juegos, por ejemplo, que si... Esto es así. Hay juegos que si tú colaboras con una editorial y tienes que... Y te los mandan. Además, te los mandan porque tú se los pides. Y si me interesa este juego, tal, te lo mandan, pues entonces hay que jugarlo. Sí. ¿No? Es básicamente así. Y lo agradecemos un mogollón. Y entonces, pues hay algunos que... que van quedando un poco más atrás, pero después siguen saliendo. Que eso no quiere decir que no sean juegos que no nos gusten. Efectivamente, nos gustan. Correcto. Pero bueno, es un poco... Pero también es esa ludopatía de... Ah, mira qué precio tiene. Ah, pues, ah, pues, venga, nos lo llevamos. Hombre, a ver, será muy baratillo para lo que sea. Y también hay una cosa que es importante. Rupala dijo que, bueno, en un momento, 1998 no hay problema y Wichardo dice que el título para el director del Newton, el juego que no pudisteis comprar. Pobre. Eso sí estaría guay, estaría guay eso. El último por 20. Venga, a dar. Madre mía, pobre. Mira, el juego que no pudisteis comprar. Son esas posibilidades que dices, ah, pues mira, tal, me llamó mucho la atención. Igual que cogemos algunos que también nos llamó mucho. O Nashor también. Es que hay tantos juegos que no nos da para jugarlos, todos, ¿sabes? Ese problema. Y más ahora, pues que tuvimos todo lo de interocio y no nos da tiempo a... Hemos estado a tope y seguimos estando con vídeos. Nos quedan unos cuantos por finalizar, que creo que ya son pocos, y los que nos quedan son juegos, son vídeos que hemos traído que jugaremos aquí. Y entonces, se va la cosa un poco alargando, pero yo creo que más o menos. Iremos ya sacando todo eso. Y... Y vienen los de gallufados y de tan, va a haber más contenido de cosas. Es verdad. Bueno, es verdad. Es verdad, es verdad. Es que no sé si eres consciente hasta qué punto. Claro. Es que vamos a probar. Intentaremos probar ahí juegos chulos. Sí. Está Buscalume, está Wild Pong, está Cordadas de Mookie Shows, está... Un par de juegos ahí gallegos chulos que tienen muy buena pinta. Christie's, Christie's Tigres, de, bueno, Buscalume. De Buscalume. Ah, Perfect, un juego de mierda también, que ese tiene una pinta. Todo lo que sea caca, está guay. No hice la mierda de Arale, que la podéis ver en nuestra sección de Clickbox. Igual pegábamos aquí. También te digo, eh. Pero bueno. Ha faltado un chinchado. Sí, totalmente. Y nada, pero eso, bueno, que poco a poco irán saliendo. Más tarde o más temprano. Yo creo que irán saliendo, si podemos. Y pues también podrán salir otros que venga. Tendremos pendiente. Al final se nos acumulan tantas cosas que coman. No. Pero bueno, intentamos sacarlo todo lo más rápido, mejor posible. Y hay cosas que llevan más tiempo. En Small City le teníamos muchísimas ganas, lo trajimos con mucha ilusión. Y mira. Sí, es que... Está muy chulo. Tampoco quiero traer un juego y no haberlo jugado al menos un par de veces, tres, y saber un poco de qué va. Porque no me siento ni yo como y tampoco quiero... No puedo hablar de un juego si no lo he jugado. Entonces, pues... Mira, comenta la Dez que mañana limpia en ti la ludoteca. Tiene un Trajano, un Incómodos invitados y un Seven Wonders con Pandion. No sé si me dará tiempo a todo antes de que salga del Colibri. Y partida de Onus en algún momento no sé si entra en cámara. Puede que entre en cámara. Estamos en ello. Puede que entre en cámara. Pero sí, yo creo que sí, Onus también es uno que... Estamos en ello. De hecho, estoy por hacer como una tier list de estas en plan, este tiene más prioridad que el otro, este no sé qué. Y poner así y después ir sacando. Básicamente lo hacemos un poco en la pizarra. Lo que pasa es que... Un poco así, pero a veces es que viene otra cosa. Vale, tal, no sé qué. Viene otra. Y... ¡Wah! A veces... A veces... A veces quieres jugar mucho y tampoco tienes tiempo. Ese es el problema. Lo que digo, que yo sí, para traer un juego tiene que ser un juego que ya hemos jugado al menos un par de veces, tres. Hoy Ex Libri lo habíamos jugado dos veces y ya me sentí un poco... Tengo que controlarlo, ¿vale? Porque además yo tengo que aprenderme las cosas. Yo no me leo... Yo no puedo, estando en juego, leerme las cosas porque no me da la vista. Entonces tengo que saberme más o menos de memoria qué es lo que pasa en cada momento. Entonces... Es la que explica los juegos. Me cuesta después, a lo mejor en un momento... Si no lo controlo, me cuesta jugar. Y es la que explica los juegos. O sea, es el nivel en mollo. Y luego haces chuletas para imprimir y no tienes suficiente. Tienda. Vale. No, pero son cosas... Por eso, si queráis juegos de mesa o ponéis siempre una cartita de ayuda. Exacto. Resumen. Un algo de eso. O al final, como pasó también en Corea. O al final del reglamento y más. Exacto. Cositas de esas ayudan a mejorar tu sensación lúdica con ese juego. Porque si tienes muchas cosas, luego te acuerdas mejor. De eso, eso lo tengo que apuntar para la cosa. Vale. Pero eso es de las cosas que nos lleva su tiempo y también queremos traerlo bien y explicar bien un poco. A ver, que no sale un gigamón. Que mira que lol, ¿eh? Yo sigo flipando con los de Pixar. Tienen que estar partiendo. Pues hoy tienen que estar partiendo con su elemental. De verdad. Ya. Pero bueno. Pero yo creo que ya sí, chicos. Vamos a... A jalar. A desearos un muy buen fin de semana. Exacto. Que mañana toca currar a tope. Vale. A cuatro de ayuda de reglas como Frostpunk. Sí, sí. ¿Tenéis y avisáis por Instagram que jugáis? Es que me lo descargué ayer. ¿Cómo? Death... Me perdí. Del... Del... Me he perdido. Si queréis fundas, packs de un euro, traer lista. Ah, vale. Guay. Pues lo miraremos. De los programas que hacemos. De ser es. Ah. Para el chat. ¿Tenéis y avisáis por Instagram? ¿Joder? Vale. Sí, de avisarlo con interacción a lo que hacemos en Instagram. No solemos... La verdad no suelo hacerlo, pero podemos ponerlo. De vez en cuando sí que lo pongo. Si no, aquí en Twitch intentaré, donde pone el calendario, poner, pues, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a lo otro y ya está. Y intentaré ponerlo un poco más adelantado para que sepáis un poco lo que vamos a jugar y así está, supongo que estará mejor. O al menos, el mes. Pues este mes vamos a hacer esto, que después las cosas cambien. Pero más o menos poder organizarlo. Y si no, esto lo hablamos el martes y miramos, pongo bien el grupo de Telegram, si tienes Telegram, y podemos poner por allí más información, que lo tenemos totalmente al volvido. Lo creé y ya está. Punto. Lo creamos para introducción y ya. Y se me fue la olla y no da más. Y ni de más. Necesito una becaria. Sí. Pues me va a ver lo de las juntas, ¿eh? Sí, sí, lo veremos. Sí, sí. Nos tomaremos medidas y vamos por allí. Ojito. Llevaremos la cartera de Nitsuga, que seguro que... Sí. Si está Guildy o algo así, siempre hay... Y yo creo que está especializada en insertos, ¿no? ¿Qué creaba insertos? O'Rill Games, creo que se llama. Bueno, que está... Bueno, hace cosillas. Bueno, ya haremos blog de todo lo que... Sí, sí. Grabaremos por allí y ya por eso. Ahí están Haster, son portables. Yo en ese caso tendría una rata. Son más listas. ¿Haster? ¿Dónde? Por lo de necesitamos becaria. Ah. De necesitamos Haster. Cobayas o... O Rato. Ya, la gata, si quisiera. La gata, algo más. Sería más peor que yo. Pues le inventaría de la silla a dar un portré. Ah, bueno, y que vaya bien la castración de la gata. Eso. Después tendrás que cuidarla mucho. Ponle la parabólica porque sería... A nuestra no se la pusieron y después tuvimos que llevarla otra vez porque se había intentado quitar los puntos. Sí. No, no, creo que sean de... Entrarla corriendo. Vale, voy. Y después de la anestesia estará flipando. Ya te lo puedo decir. Hay que abrigarla mucho para que no tenga frío y ya está. Pero bueno, si miras las orejitas, si las tienes fresquitas, la abrigas un poco y ya está. Pero bueno, va a ser día de gata. Sí, debimos. Pues nada, chicos, nos vemos... No, 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 no. 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 Os contaremos qué tal ha sido la aventura y traemos partidas a ver si os gusta o no os gusta. Sí. Algo prepararemos por ahí. Así que nada, muy buen fin de... Muchísimas gracias por estar ahí a los que comentáis o a los que estáis escuchando, aunque solo sea, que nos hacéis mucha compañía y muchísimas gracias por estar ahí siempre. Sí, gracias. Chao. Un minuto.